Estuvimos compartiendo la mañana. Buen día, sí, me tocó trabajar acá, estuvimos bancando la parada. Tengo una pregunta para hacerte. A ver, dale. Ayer tuve un día en donde agarré, viste, el chat de WhatsApp. Sí. Y dije, le voy a escribir a esa gente que hace mucho que no sé, pero viste que no es amiga, es conocida. ¿Y cómo encarás la conversación? Así. ¿En qué andas? Le dije, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé vos. Hoy tengo un día que quiero como ver la gente con la que estuve hablando las últimas semanas. ¿Toda esa aplicación también la das? Sí, le dije así y muchos me contestaron, che, banco esto, esta iniciativa de ir nutriendo. ¿Vos cómo nutrís los vínculos? No, ¿yo cómo nutro los vínculos? En el día a día, no sé, me va pintando. Pero yo no sé si la estrategia es buena de decir, le estoy mandando mensajes a la gente con la que no hablo hace mucho tiempo, porque es como que metés a todos en una bolsa. Si vos querés quedar bien realmente para mí con esa persona, decís, me acordé de vos. Estuve pensando, quiero saber cómo estás. Lo hace más personal, ¿entendés? No es tan conocido, viste, como esa persona que te reacciona. Que te reacciona, viste, por ahí seguido a las historias o por el... Bueno, en este particular proceso, ¿no? También hablando de lo que... ¿Tenías otra intención con la persona que le escribiste o no? Ya. Bueno, quizás sí, está bien. Con algunos sí, con otros no. Me parece que hiciste algo general porque querías el particular de 2-3 para escribirle. Bueno, Sofía, gracias por exponérmelo. Espero que esa persona no esté escuchando la radio. Cada uno encuentra sus excusas, querida amiga. Te entiendo perfectamente. No me quemé. ¿O no? No me quemé. Claudio, que está viviendo un día particular porque hoy se va a merendar a Quilmes. ¿Merendás en Quilmes, querido amigo? Buen día. Ay, ya. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí, vamos a ir temprano seguramente. Así que tipo 6 y media estamos en Quilmes merendando. No, es una cosa insólita. Juega en la Academia Racing Club. Copa Argentina. 9 y 10. 9 y 10. Ahora juegan en Quilmes. El tema es que me encanta porque él te vende el plan como que va a merendar. Claro. A Quilmes. La última vez que jugó en La Plata hubo un corte, entonces 3 horas tarde he echado a La Plata. Insólito. Voy temprano por las dudas. Pero sí, llegás, merendás. ¿Qué merendás? Habrá que ver si un ferné. Ah, listo. Está bien, la merienda. Está rara la merienda. Me parece que yo conozco meriendas distintas. Está fresquito, entonces. Va a calentar el cuerpo. Un café, ¿no? Un latte, mejor. No, no venden latte en Quilmes. Está acá. Está la General Paz, latte. Bueno, bien, entonces juega a la Academia o vas a estar ahí presente. Bien, siguiéndolo a todos lados. Anita Winnie, ¿cómo andás? Yo te quiero preguntar esto. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Estás recelada? Un poquito. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? No sé, de hecho eso me puso mal porque, como ustedes sabrán, nosotros, en general, los ferios trabajamos. Entonces, cuando me dijeron, no te toca venir el miércoles, yo dije, el martes es mío. ¿El martes? Mañana vuelvo, el miércoles. Olídate, es mío. 11 y... Capaz, almuerzo en otro lado, todo eso. Me llevo el carnet de la obra social, ¿verdad que te digo? Sí, sí, sí. Me llevo tarjeta de débito, una de crédito por si toque gatillar. Exacto. Y el registro, porque no se sabe. Por un gasto inesperado y después, sí. Y más no, no pasó eso. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Me sentía muy mal. Yo creo que estamos todos así. De hecho, se escucha de fondo, tenemos sonidos around. Delphi Carmona estornudando. Ah, sí. Hay una gripe como... Por él. Nos está tomando a todos y yo estoy esperando que no me reviene el fin de semana. Claro, ¿no? Eso sería terrible. Es lo importante estoy, como verás. Eso sería terrible. Igual yo tengo la teoría, ayer la comenté, de que con menos de 7 grados o lluvia no se sale. Nada. Menos de 7 grados o lluvia. 7 grados es muchísimo. O sea, la verdad que salir con 8 grados es para valientes. Pero te podés poner una camperita. Todo se puede solucionar. Vos no te ponés campera jamás, amiga. Yo me... Decí la verdad. Salí con musculosa y pollera. No, no, no. No me importa la temperatura que haga fuera. Yo el cuellito te lo cuido, ¿sabés? Y los bracitos también. Así que, no, nada. La verdad fue un día muy familiar. Cuando digo familiar me refiero a yo, la tele. Ah, ¿sí? Mi paquete carolinos al lado. Ah, ¿todo el día descansaste? Sí. Sí, sí, sí. ¿Jugá el Candy Crush? No, la verdad yo soy una jubilada. Ayer fui una jubilada. Pero no, fue un lindo día, ¿eh? Para pasar en cama. Para descansar. De vez en cuando toca, ¿no? Sí, de vez en cuando toca. Ahí hace bien. Ay, me quiero morir. ¿Citas? Porque vos tenés teniendo muchas citas. Cada vez que llegué. La tuve que patear. Ah, ¿tenías? Claro, la tuve que patear. Sí, pará. Bueno. Me pareció que quisiste callar a alguien así. No, no, para nada, para nada. No, no, en ese rubro vengo bien. Estoy contenta. Así que, básicamente, ¿vos cómo estás? No, bien, muy bien. Sí, desde ya. Bien. ¿Vos bien? Bueno, después, contanos cómo te van las citas. Dale, dale. ¿Puede ser reprograma? Sí, se fueron reprogramando y el domingo. El lunes les cuento. Bien, perfecto. Y nos queda saludar a Lu Calderone, que ayer se tomó el día, que vino de un viaje también, muy cansador. Así que, buen día, Lu. Buen día, Sofi. ¿Cómo estás? Bien. Bien, dormí muchísimo ayer. ¿En serio? Sí, aproveché. Porque vos tenés el beneficio de ya tener hijos un poco más grandes que te permiten dormir. Creo que fue la primera vez que lo empecé a disfrutar. Claro. Como que les dije, prende la tele y yo los abracé en la cama y seguí durmiendo. Claro. ¿Viste qué lindo? Bueno, lo podés manejar solo. Chicos, hoy feriado, play libre. Sí. ¿Y era para dormir? Era para dormir. No, disfruté mucho con los chicos. Un día libre está bueno en la semana. Me parece bien. Bueno, y además supongo que tenías ganas de pasar el día con tus hijos, ya que venías de una semana de no verlos tanto. Y una semanita sin hijos venía bien, un poco de apachuchamiento. Un poco más, venía bien. Mientras, nosotros vamos a hacer, yo le voy a pedir, primero voy a pedir oyentes si quieren mandar mensajes, pero con respecto a este tema. Vi un video, me lo pasó Sol, en realidad, para ser sincera, sobre algo que me parece que le pasa a mucha gente. A mí no me pasó, pero me parece que a muchos sí. Le voy a preguntar acá a la gente del equipo a ver si tuvieron una situación similar, pero sobre todo a los oyentes. Si tuvieron una situación de esta. Mira, pone play. ¿Qué es el love bombing? El love bombing. ¿Qué es esto? O sea, me tiene intrigadísimo. Bueno, el love bombing es cuando arrancas un vínculo con alguien muy, muy, muy intenso. Y es como que la persona, es como que te quiere, es como exactamente hasta manipulativo. Pero realmente es como, vamos a hacer planes todos los días, vamos a vernos, vamos a compartir, vamos a, no sé, un poco menos presentarte a la familia. Es como muy, muy, muy intenso. Muchos planes, mucha cosa. Y de un día para el otro desaparece. Tira la bomba. Desapareció. ¿Vos no entendés qué carajos pasó? Porque venía con un nivel de intensidad altísimo. Habían hecho un montón de planes. O sea, hay casos de, tengo amigas que me han dicho que tiene hijos, ya me presentó el hijo, no sé. Y de un día para el otro desaparece. De un día para el otro estoy más ocupado en el trabajo. De un día para el otro pasa, ¿sabés qué? Voy a jugar un fútbol con mis amigos, no tengo tiempo. Y vos decís, no entiendo. O sea, hace dos meses que nos venimos viendo día por medio. Y de repente, no entendés nada. Bueno, ese es el love-bombing. Así dice el video. Bienvenida, ya te voy a dar la bienvenida. Si querés, mira, ese es el lugar de Belina. Si te querés sentar ahí, yo te digo, atendete a las consecuencias. Yo que vos, para ser sincera, yo que vos me sentarías en esa silla. No, por favor, es como los domingos, viste, que se sienta en la silla familiar. Bueno, la voz que estás escuchando, la que está ahí sonando medio de fondo, es de Dani Lachepi, que nos vino a hacer compañía de esta apertura de Perro de la Calle. Dani, buen día. Buen día, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Y esta mañana cuesta. Y sí. Pero salí a las corridas, ¿viste? Saliste rápido, pero vos tenés que llevar a tu hija al colegio, ¿no? No, ella va a la tarde. Ah, va a la tarde. Y ella es chica que se crió en el escenario. Tiene más noche que Cacho Castaña. Entonces me dice, no, a las 7 no. Pero yo a las 6 estoy arriba. ¿En serio? Sí, a las 6 estoy arriba. Muy maquillada, como verás. Yo te veo espléndida. Espléndida, como siempre. Twitch, YouTube, casi te hago para ver a Dani Lachepi, espléndida. Pero no, no me cuesta la mañana. Pero con la nena, levantate, 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 nada, madre. Bueno, ¿sabés que recién vimos un video? Placemos un tema para que nos llamen los oyentes al 4775 6688 o nos manden mensajes. Si alguna vez le pasó el love bombing. ¿Qué es eso? Eso hablaba el video. ¿Qué es, no? ¿Qué es? Acá ahora se le pone término a todo. Primera cuestión. Sí. Segunda cuestión. Lo que decía y lo que relataba es, una persona que de repente la conoces, pega en amor, intensidad full, venía a mi casa, no sé qué, hacemos planes, estamos sin love, damos re a full y de repente, bomba de humo. ¿Él? Sí. Sí, bueno, el ejemplo era él, pero creo que también es aplicable para él, ¿no? Sí, claro, es unisex. Exacto. De repente estás más ocupado con el trabajo, de repente tenés más planes, de repente estás más complicado y desapareces de un día para el otro cuando las señales en el último tiempo eran las contrarias, era que estaban a full, entonces quedás como desconcertado. Como una especie de gosteo, como le dicen ahora. Repentino. Repentino. Exacto. Sí. Porque el gosteo, ponele que puede suceder una situación en la que vos empezás a hablar y de repente el otro medio que saliste una vez y desaparece. Y pinta, claro. Pero acá hablan de una relación intensa y que de un día para el otro se termina, se corta y genera, ¿viste? En el otro no saber qué hacer. Sí. ¿Te pasó? No sé si me... Sí, bueno, sí. Puede ser que me pasó porque cuando era más jovencita... ¿Eras vos? ¿Eh? ¿Vos fuiste la de los bombings o te lo hicieron? Las dos. Las dos cosas. Las dos cosas. Yo tengo un hermano más grande que vive en Brasil y... ¿Llamado? Gonzalo. Y me comía un amigo de él, ¿viste? Que siempre nos comemos amigos de los hermanos y él se comía todas las mías. A Evelyn no porque no la llevo a conocer. Pero le pregunto esto de por qué, ¿viste? Y según él, estoy hablando de la teoría de mi hermano, ¿eh? Sí, a ver. Un muchacho más grande que yo. Sí. Teoría de mi hermano. ¿Edad de la teoría? ¿Él a qué hora la hizo? ¿A qué edad? ¿Me dijo la teoría? Sí. Y no hace muchos años. Ah, ya grande. Ya grande. Ya ponele que ya estaba en el ruedo. Me dijo L. Ojo, porque después me dicen a mí, no, no es así. Como que el hombre necesita de alguna manera esta cosa de la tensión, de enamorarte, de que estés pendiente de él. Del histeriqueo. Sentirse vigente. Sí, sentirse claro que yo. Y viste que en muchas relaciones te dicen, y te gustaría casar, te hacen regalos. Y vos decís, ¿qué onda esto? Indicios que van hacia un lado. Claro que vos decís, bueno, o sea, estoy copada. Y de golpe, como que, no sé si desaparecen, es la palabra, pero como que se va apagando. Confusión. Decís, ¿qué pasó en este momento? ¿Qué hice? Porque lo primero que uno se pregunta es, ¿qué hice? ¿Qué hice? Claro. Viste, como, ¿qué pasó? Algo que le dije. Algo que le dije, algo que le hice. Tenía olor. Hice una de más. Viste que uno se empieza a cuestionar. Sí, o me estaba baliando el patio y se me escapó un gas. Viste que suele pasar. A veces te pasa. O, no sé, o no le gustó tal cosa, o no le gustó tal otra, o porque tengo una hija, o, viste, que uno se empieza a sentir culpable uno. Esa es la teoría de mi hermano, como que el hombre le cita eso. En mi caso, y me hago cargo, conocí a un pibe que era un amor, que nos seguimos hablando y nos llevamos bárbaros. Estuvimos, no sé, tres, cuatro meses de novio y era tipo, viste, el amor. Era. Y acá, tipo, ya se hablaba de convivencia. Yo soy muy susanita. Nombre de los hijos. Nombre de los hijos. Todo. Mucho amor. Fue lo adentro. Yo la volvaba en un boliche, en un under, ahí con Lizzie Tagliani. Éramos como, guau, qué linda pareja, qué sé yo. Y un día yo le dije, lo senté en casa y le dije, mirá, yo estoy en un momento muy difícil, me pasan cosas en mi cabeza y qué es esto, qué es lo otro, el pibe se puso re mal. No se la vio venir. No se la vio venir porque el día anterior habíamos ido a Tigre a comprar saumerios. O sea, los dos juntos de la mano. Para el futuro hogar. Dos o tres días después le dije esto y a la semana conozco al padre de mi hija. Y a los siete meses estaba embarazada. Guau. O sea, malísimo. Y él quedó culo al norte. No, pero es malísimo. O sea, ¿por qué? Si veníamos bárbaro. ¿Qué pasó? A él también le pasó lo mismo. ¿Qué hice? Sí, y lo que me llevas a otra conclusión también, que muchas veces no es que no es tu momento, sino es que no era la persona. Sí, puede ser, pero también el momento tiene que ver, ¿eh? Algunos no dependen del momento. Algunos son así. Para mí el que nace garca muere garca. Mira, qué lindas frases. Nos regala Dani la Chepi para esta hora. Por ejemplo, el que nace vago muere vago. Todo así, pero la gente puede cambiar, Dani. A veces. No te veo muy esperanzada con eso. No, no. Puede cambiar, por supuesto que sí, pero depende también de la esencia de cada uno. No quiero irme un ejemplo heavy metal para esta hora, pero qué sé yo, si nunca te gustó elaborar, si nunca esto, si nunca al otro y tenés 49 años y todavía no te pusiste las pilas y es muy difícil que cambies. Que de repente te motives con algo. Sí, sí, sos un tóxico, una tóxica desde que naciste básicamente. Sí, con tratamiento y demás lo podés mejorar. Los celos, por ejemplo. Los celos y demás. La infidelidad, por ejemplo. Sí, también depende de la persona que tengas al lado, ¿no? Y a veces los vínculos toman vida por sí mismos, ¿viste? Pasa mucho esto con lo de la toxicidad. Hay vínculos que son tóxicos. Por ahí esas personas individualmente no sé si lo son. Sí, sí, también depende de... Viste que dicen a veces, ay, con vos es así, pero conmigo no era así. Claro. Viste, o hablás y bueno, porque vos me sacabas de quicio y ella no. No, y no sé qué y después, bueno, en algún momento se muestra el helacha. Los pingos se ven en la cancha. No digo que la gente no pueda cambiar, ¿eh? No, pero estás diciendo que el que nace garca muere garca, el que nace vago muere vago. Sí, sí, yo creo que por cuestión... Sí, sí, la verdad que sí. O sea, tendría que estar Rolón acá para discutir esto, pero... Me gustaría que vengas un día con Rolón. Sí, lo cago a preguntas. ¿Y sí? Y me encanta discutir con los psicólogos, pues los psicólogos y psicólogas creen que son las dueñas de la verdad. ¿Vos decís? Sí. El mío ya se compró un terreno en Nordelta. Pero... Son los dueños de más que la verdad. No, no, no. De terreno también. Este es el dueño de varios supermercados ya. Ah, listo. Ya tiene franquicias. Pero me gusta no discutir, sino decirle, yo no lo veo tan así. Bien. Y él, a ver, y esto y lo otro. Yo antes decía una frase que era, es al pedo empujar cuando el miembro es corto. A ver, uy, ya. Mirá, otra verdad que nos regala, ¿eh? Bueno. Vamos a repetirla. Hablamos de unisex. No estoy hablando de... De un género. Del tamaño, ni eso, el otro, porque... No, metáfora. Es una estupidez eso. Pero es como... Y ahora le agregué a veces. A veces... La vida te fue llevando para las veces. Es al pedo... No, me lo dijo Cartania. Ah, listo, listo, listo. Pero no quiere decir que esa persona va a cambiar. Muy pocas veces puede hacerlo. Puede modificar para mí, ¿eh? ¿Y cuál es la diferencia con cambiar? Y uno puede modificar... Yo, por ejemplo, soy una enferma de la limpieza. Tengo un toque con la limpieza, con las cosas por color. Si estoy hablando con vos y veo una telaraña, me paro y la limpo. Llegó mi perra a casa, que la adopté, y fue un cambio total. No me convertí en una persona dejada en la casa. Me gusta hacerlo. Me gusta tener ordenado. Pero relajé un poco. Pero no cambió mi esencia de ser una persona limpia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, ¿sabés qué? A mí una vez me dijeron algo así como... Por ejemplo, no sé, si vos decís una mentira, por ejemplo, en una situación particular. No es que vos sos una mentirosa, sino que en esta estás mintiendo. La manera de formular la frase, de decir, estás mintiendo, no es lo mismo que decir, sos una mentirosa. Porque si yo digo, sos una mentirosa, por ejemplo, ya te estoy catalogando como que sos así en la vida, fuiste siempre y serás así siempre. En cambio, estás mintiendo, en esta situación particular estás mintiendo. Sí, u ocultando, que no es lo mismo mentir que ocultar. A veces uno oculta información, por ejemplo, un hijo... No es como mentir, Dani. ¿Vos sabés que yo tuve esa discusión, charla, debate, con otra psicóloga? Porque yo te... Ah, vos debatí con todos los psicólogos del país. Todos, psicólogos del país. Federal lo tuyo. Todo, 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 con Urbano Profundo, todas... Debate. A todos lados me he ido. Y para mí, ocultar en algunas cosas sí puede ser mentir. Por ejemplo, yo puedo ocultarle a un menor cosas que en este momento no está bueno que sepa. Y que de grande se dé cuenta. Entonces, no le estoy mintiendo. Simplemente estoy obviando decirle eso. Reservando información. Exacto. Ahora, si yo te digo, ya adulto, por ejemplo, te miento, básicamente, también depende de la situación. Sí, entiendo. Sí. No, estaba pensando con respecto a los chicos. Ahí está clarísimo que uno no da información de más porque le podés generar un daño. Exacto. Entonces, reserva información. Le cuenta algo que necesita saber y lo que no necesita saber, no. Sí. Yo creo que cuando nos referimos a ocultar información, no es a esos casos puntuales, sino a cuando te digo la mitad de una verdad. Sí. Es como una mentira. ¿O no? En situaciones adultas y de vida cotidiana. ¿Viste cuando te pones de novio que te dice, ¿y a cuánto te comiste? Es muy bien la mina igual preguntar. Es muy bien la mina preguntar. Che, y esta es la vecina que me decís, una amiga. Está mal preguntar igual, ¿eh? ¿Vos preguntás? ¿Pasados? Antes sí, ahora no. Ahora no. Ahora no. Uno aprende que no. Pero, porque aprendí, pero en mi esencia tengo unas ganas de preguntar. ¿No tengo una periodista que quiere saber todo? Sí, que tengo como esa cosa que reprimo. Por ende, no cambié, sino que estoy modificando cosas. Te vas cuidando. Me voy cuidando, pero no cambié. No cambié. Me gusta saber. Hay mensajes al 116861-1043. Hablamos del love bombing, de qué significa, de si alguna vez te tiramos la bomba de humo, a ver. Hola, chicos. Sí, obvio. Y me pasa actualmente de no entender cómo en persona es súper intenso y por mensajes puede pasar 24 horas sin responderme. Para mí es un love bombing, porque no sé. Cuando tardan 24 horas sin responderte, el otro día leía un artículo. Me gusta leer esos artículos. De hecho, mucho. Científicos de psicología también o nada que ver. Te leo, te leo, ¿eh? Te leo los mensajes del psiquiatra. Que me pasa, ¿viste? Porque yo soy Karina Gelinek. No te agarro un libro, salvo los de Isa del colegio. Pero sí me gusta informarme de cosas que me van pasando, mejorar, buscarle la vuelta. Y el otro día escuchaba a alguien que decía que si tarda, por ejemplo, 24 horas en responderte, y por ejemplo, viste esta cosa de está en línea, yo le saqué el visto azul ya directamente. Pero vos contestás por prioridad. Por ende, si te contesta 24 horas después, evidentemente no está haciendo la prioridad. Es durísimo lo que está diciendo. Pero es así. ¿Es así? Bueno, no quiero decir es así. Es lo que decía el estudio. Pero yo lo hago. Pero yo lo creo. No, pero yo lo hago. Yo me levanto y tengo 14 mensajes y dije, bueno, vamos por prioridad. Primero, tal cosa. Después, o sea, es por prioridad. Ahora, qué duro darse cuenta que no sos la prioridad de alguien. Que sí a vos te generan esas ganas de que el otro lo sea. Sí. Bueno, depende también la relación. Yo siempre hablo desde madre. A mí mi hija me escribe a las 3 de la mañana y yo me levanto de hacer lo que esté haciendo o durmiendo o lo que sea. Para responderle. Y es mi prioridad. Ahora, en el laburo o amigos, también tengo prioridades. Y que lo urgente no tape lo importante. También no tiene que ver con lo sentimental o lo que no te interesa. Es lo primero que tengo que solucionar en el día. Hoy le escribí a Ebe a las 7 de la mañana y no me contestó. Evidentemente, yo no estoy siendo su prioridad. O no está abriendo WhatsApp. Todavía no lo sabemos. ¿Hay más mensajes? Ah, no, tenemos un oyente en vivo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Te clavó el logo ghosting. Sí. Me hizo el bombing, ¿no? Te hizo el bombing. ¿Cómo se llama? Tenemos el nombre de la gente. ¿Sandra? ¿Estás ahí? ¿Sandra? Por ahí se ha arrepentido de contar su historia. Se durmió. Cosa que me haría mucha lástima. Se durmió. Buen día, chicos. Para mí es que aparece la ex. ¿No? Aparece la ex y te saca, te saca. Gana protagonismo. No te saca nada. Gana protagonismo. ¿Puedes ir? Para mí la cuestión de desaparecer no tiene que ver necesariamente con la aparición de... Ni siquiera te diría un tercero. No necesariamente si te dejan de responder o si tardan 24 horas en responderte. Yo creo que lo que se refería al oyente recién es el caso que contaba en el video, que es una relación que viene muy, muy, muy intensa. Y de repente dicen, como hay un cambio repentino y pone excusa, no sé, que tiene más laburo, que no puede. Entonces ahí dice que probablemente haya aparecido un tercero, un ex. No sé. Yo no sé si necesariamente es así. Hay veces que la gente se asusta. Y digo la gente para no ponerle un sexo en particular. Que se ve yendo a quinta o a cuarta y dice, pará, pará. No sé si estoy para esta. Y se baja de repente, pasa de quinta a punto muerto. Sí. Que habría que hacerlo gradual, ¿no? Por supuesto. No como yo que le dije un día para el otro, pobre. No da, boludo. Estoy mal. Estoy en otra. Necesito tiempo. Y al tiempito te... A los tres días ya me estaba volteando el padre de mi hijo. Sí, sí, sí. Es como muchísimo. Pero no me parece que sea... Puede ser, ¿eh? Es un... Puede ser. Pasa que a veces yo siento que el timing ese para hablarle al otro y tener la sensibilidad de explicarle una situación, por ahí que no estás para estar en quinto, para ir para adelante o para conocer a su familia o para un noviazgo serio, no está esa sensibilidad o esa búsqueda de palabras correctas para no herir al otro. Entonces, por las dudas, medio que desapareces. Es como la forma que encuentran muchos para ir hacia la situación, pero con muy poca delicadeza. Sí, la pregunta es, ¿por qué hiciste todo lo anterior si no estabas en tus planes ponerte a alguna relación seria? Está bien. ¿Por qué en un momento me llevaste al partido de fútbol con tus amigos? ¿Por qué me dijiste de ir a tu casa y conocí a tu vieja si de repente ahora me tirás esta, o sea, tirá la de humo? Bueno, también es muy amplio, hay muchas posibilidades. Quizás te llevó a vos o te invitó a vos mujer o hombre a hacer esto y de golpe empezaron cosas que no le gustaron y no quiere decir que tiró bomba. Tirar bomba está mal. O sea, sentémonos y hablémoslo. A mí me dejaron por, no había WhatsApp, por mensaje de texto. Qué duro. ¿Cómo fue? ¿Qué decía el mensaje? ¿Te lo acordás? No, bueno, no estoy bien, yo necesito ayuda, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor. ¿Es bueno que te deseaba lo mejor? Yo siempre con psiquiátricos. Te deseaba lo mejor, eso no te digo, yo lo valoro. No, sí, obviamente cambié la cerradura. ¿Qué hiciste? ¿Lo llamaste por teléfono en ese momento? ¿Con la puta que me dejás por mensaje o no? No, 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 porque ya veníamos mal y dije, menos mal, no bloqueé ni nada, pero cambié la cerradura enseguida porque dije, bueno, puede ser, puede pasar. Claro, claro. Pero me parece que es de chat, capaz que en este caso fuimos muy, viste, algunos siempre es más intenso que el otro, pero vuelvo a decir, hay personas, no hombres, personas que empiezan como muy, viste, yo, Susanita, esto lo presento, bla, 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 y de golpe decís, mmm, le empezás a ver los errores, viste que dice que el 99% de las parejas se eligen por cómo es el otro y al tiempo. Eso no sabía, eso es otro artículo. No, esta es otra cosa de Cartaña. A ver. ¿No lo haces? No, y lo hice en todos lados, yo ya lo había leído en otra radio hace muchísimos años. El 99% de las parejas se eligen por, por ejemplo, yo conozco a la persona y digo, qué tranquilo, no es este de lo, me voy los martes con los pibes, lo juego con los pibes, esto lo otro me dedica tiempo, me escucha, tiene un laburo retranca, es medio tranquilo y que esto, que lo otro, bla, 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 y al tiempo te terminás separando porque eso te empieza a molestar. Claro. Dale, boludo, andá con tus amigos, dale, pero no llores viendo una película de Bruce Willis, duro de matar, no hagas eso en la era de Bruce Willis. O sea, lo que te enamora te termina separando. La mayoría de las parejas se separan por la misma razón por las cuales se eligieron. Mirá, el 99%, es muy alto el porcentaje. Dicen eso, dicen eso. Googleenlo. A mí una vez una psicóloga me dijo, sí, ya atendemos porque hay un oyente en línea, una vez una psicóloga me dijo, eso que te molesta hoy, con el tiempo se pone cada vez peor. Sí. Y sí. Es una verdad absoluta. Y aparte se va transformando la relación y de golpe aparecen cosas y decís, esto no me gusta, charlemos, qué onda. Y te empieza a molestar. Y te empieza a molestar. Lo que antes te gustaba. Bueno, buscamos ejemplos al 1168-611-1043, mensajes, si te pasó algo así. Y también llamada por teléfono, tenemos un oyente conectado y tenemos a Evelyn Botto en la mesa. Bienvenida. ¡Evelyn Botto! Escuchá, escuchá. Yo hoy creo que quiero presentar, hoy estoy lista para que me despidan. O sea, si lo hacen, creo que tienen... Toda la razón. Tienen toda la razón. Es la segunda vez en la semana que me está pasando, Dani, esta situación. Hacen muchas cosas. Dos veces en una semana ya me parece un exceso. Imagínate que yo no es que me levante y digo, oh, qué bien, las nueve de la mañana y yo no estoy ahí. Entonces, primero aclarar... Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Gracias por bancar una vez más. Qué regia que estás. No sé qué está pasando. O sea, ¿estamos en confianza con ustedes y con los oyentes? Entonces, primero, mil disculpas al equipo, mil disculpas a los oyentes. Pandiela, charlemos cuando quieras, ¿eh? Te pido disculpas también. Creo que no estoy bien, ¿eh? Pero es muy fuerte. Creo que no estoy pasando un buen momento. No, de verdad, ayer me acosté temprano. Ayer me acosté temprano a las 12. Es temprano. Yo vengo cuando te invito al sueño. Para mí es temprano. ¿A qué hora le te costaste a vos? No, yo a 10 y media estoy en... 10 y media estás dormida. Quebrada. No, yo a una de la mañana. Una de la mañana. Y ella chupando vino. Mirá, y está acá antes. Bueno. Conduciendo un programa. Sí, bueno. Es muy importante. Pero vos venías, me acuerdo que hablamos alguna vez, problemas de sueño, de insomnio. ¿Eso ya está mejor? Vengo... No, verás que no. Tengo unos temitas con el sueño. Voy a sacar los anteojos. Uh, mamita, qué difícil. No, te lo saques. No, no me lo saques. No te lo saques más. ¿Cómo es el móvil ese que le dicen, te puedes sacar los anteojos quién es? Y que se saca los anteojos y tienen la cara para triqui mal. Típico de... Laura Miller. Laura Miller. Laura Miller. Estoy muy Laura Miller hoy, ¿eh? Sí. Me acosté a las 12, que para mí es temprano. Tengo un término con el sueño, que está cambiado. Ayer, el día fue de largo, no dormí siesta en el medio, que es dañina. Es hermosa la siesta. Pero 30 minutos dicen, ¿viste? 30 minutos. Mi terapeuta me dijo, 30 años y siesta, mmm. Le digo, ¿qué es ese? Y bueno, que no, que no está bueno. Porque dicen, no salís a vivir. Digo, no está mal tu racionamiento. Pero pará, hay gente que se levanta muy temprano y que funciona súper bien y que la siesta le hace bien. Sí, sin duda. Yo no soy esa persona. Claro. Pero capaz que probar con 30 minutos. Dicen que 30 minutos y ya está, sos otra. Sí, pero hago algo que es, ¿viste? No ponerme el despertador. No, no. Sí, me pongo el despertador. Pero hay una enemiga. Sí. Que es otra Evelyn que yo no considero ser yo. Vos dirás, sí, sos vos misma. Claro. Pero yo te voy a decir. Es la que se despierta y apaga esa alarma y sigue durmiendo. Ajá. Entonces hay dos. Una la que se quiere levantar y vivir. Y la otra que dice, está buenísima esta cama. Continuemos con la almohada entre las piernas. Sí. Dicho eso, ¿de qué hablaban? De que querías pedir disculpas. Ah, ya las pedí muchísimo. No alcanzan. No, hoy estuve a punto. Dije, no voy, boludo. ¿Qué hago? No me da la cara. No me da la cara. No, sí. Escuchá, estamos hablando del love bombing, que es la situación de cuando pasamos un video antes, que es cuando la relación viene muy intensa durante un tiempo y de repente bomba de humo. O sea, la otra persona. Qué bajón. Venías en quinta y metes punto muerto y se baja. ¿Quién le pasó a eso? En un video lo contaban. Y empezaron a llamar oyentes y a mandar mensajes de gente que le ha pasado esta misma situación y tenemos un oyente en línea. A ver. Ay, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, Nata habla. Hola, Nata. ¿Cómo andá? ¿Cómo va todo? Bienvenida. Acá estamos con Dani, con Ebe. Hola, Nata. Sí, la estoy viendo, una genia. Saludos a la Chepi, la ha sido hace mil y a Ebe también porque la conocí por amiga de la Chepi, primeramente. Mirá, por la Lorenza. De hecho, en muchos barrios yo soy la amiga de la Chepi. Como yo, la mamá de Isa. Pará, tampoco te calentés. Era una cosa, pará. Qué sensible, qué sensible. Me estoy aclarando, nada más. No se hizo los bombines esa. Para mí es que la producción no quiere Lorenzo, entonces cortó. Sí, sí, sí. Y yo la conozco a Dani, la gente. ¿Vos a...? Corte. Uh, me acordé con varias cosas. Sí. Dale. Hay otra gente en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, soy yo, Julia. Sí, Julia, sos vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¡Hola a todos! ¡Sí, te amo! ¡Hola! ¡Ay, este, quiero pucre! ¡Ay, te amo, te amo, te amo un montón! ¡Mándale un beso a la Isa! ¡Ay, mi amor! La Isa está acá, que me quiere matar que la levanté a las 7 de la mañana. ¡Ay, Isa, perdón! ¡Dónde está! 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 Cortado con un ex, el año pasado, una relación de 4 años, una relación terrible, terrible con todas las redes que pueda tener. Pasan 3 meses, conozco un chico, se dedicaba a lo mismo que yo. ¿A qué? Somos investigadores. ¡Mira qué... ¡Uy, qué... Ciencia humana! Él es filosofía, yo de literatura, una bohemia amorosa hermosa. Nos conocemos, nos vemos una vez, hacemos el sin distancia y... Nos empezamos a ver, pasando un día. Bien. Tercer día que nos veíamos, yo le hago una escena con velas. Él caía en moto a mi casa. Tercer día. Con una camisa, no, no, muy sensual. Soñado, ¿no? Un poema. Soñado, un poema. Yo me engancho, todo amor, ya lo tenía de novio de aquí para allá, de aquí para allá. Llega diciembre, fin de año, las fiestas, le digo, vamos a Santiago juntos a presentarle a mi mamá. Listo, adentro. Arrancó ella. Vamos, el guaso, pero íbamos por la ruta de Santiago, Monte Santegueño, calor, sol, 45 grados, pero nosotros, amor. Bueno, vamos a Santiago, pasamos la fiesta, todo hermoso. Él se vuelve antes a Córdoba y yo me vuelvo después. Llega el Año Nuevo, lo pasamos juntos. Aquí en Año Nuevo ha llovido un montón, así que hemos vuelto caminando abajo de la lluvia, todo hermoso, enamorado. Seguís en el cuento. Seguí en el cuento, dormimos, el primero de enero a la mañana me levanto y él me pregunta qué planes tienes para este año. Y yo considerando que era una pregunta bastante simple, y bueno, le digo yo, nada, mi prioridad ahora es escribir la tesis, fijarme si tengo alguna oportunidad en el exterior, porque así listo, cómo están las cosas ahora. Yo ya me perdí, ¿no? No, sí, sí. Yo ya no sé de qué están hablando. Pasó de todo, venían a full. Venían a full, venían a full, venían a full, pasaron fiesta, todo, fueron a conocer la familia de ella, todo, hasta que un primero de enero él le pregunta a ella, ¿cuáles son tus planes? Uy, ¿cuáles son tus planes? Me comí muchísimo. Un babón tenía en el labio. ¿Cuáles son tus planes? Y ella le dice, terminar la tesis, todo normal, ¿viste? Cuando vos decís, que es todo normal, que es todo normal. Y además tener hijos con vos. Cambiar el somier, la heladera y tener cuatro hijos con vos. Claro, era mucho. ¿Está bien eso? Está bien. Bueno, y de acuerdo a qué, me dice, en esa charla, me dice, sentate, Juli. Me siento en la cama. Chicas, o sea, situación, el calzoncillo, yo, bomba, chico de piño, sentados dos frente a frente, en la cama. Claro, vamos a darle murra, Beba. Me parece que no, Beba. Me voy a ir, me voy a ir, te escribo después, se va. A la noche me manda un mensaje. ¿En calzoncillo se fue? ¿Por qué en calzones? Porque el detalle es muy importante, vos lo marcaste como que pasaba algo después de eso, ¿entendés? O sea. Claro, como digo, aquí viene el casamiento, ¿no? No, viene el casamiento. Es muy fuerte cuando vos sentiste que te iba a proponer el casamiento y en realidad era todo lo contrario. Sí, en vos. O sea, la confusión es total. Sí. Bueno, ¿y cómo siguió? La confusión es total. Y bueno, la confusión sigue. Me manda un mensaje a la noche diciéndome que él consideraba que no éramos amigos, que no era solo sexo, que para él no era tan simple, que él me contemplaba futuro y que quería hacer planes a largo plazo conmigo. Está lindo. Bien. ¿Y? Y yo ahí cuando he leído la palabra a largo plazo me cagué. No quiero saber nada, no quiero saber el plazo de hijo de nadie. Ah, fue ella. ¿Fue ella? Fue ella. Fue ella. No la vi venir, ¿eh? No la vi venir. Pero vos lo llevaste a Santiago a conocer a tus viejos. Ay, soy una hija de puta, ya sé. Y el tercer día le hiciste una cena con velas, aromáticas. Exactamente, sí, aromáticas. Estás re zarpada, re zarpada. Sí. Postre, imagínate, cocinado yo, hasta. Y aparte en pelotas, en boxer, el flaco todo preparado para decirle algo y esta... Claro, él se entusiasmó. Sí. No. ¿Y cómo te bajaste? Y bueno, nada, le digo, che, hablemos en persona, me voy a un bar, lo espero ahí, me pido una cerveza, llena, un imperial golden. No, bueno, no, 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 no. Es necesario. Entró para hacer el chivo. Estas historias para hacer el chivo. Y acá tomamos Heineken y nos arrebocamos. No, no puedo decir marcas, me olvidado. Perdón. No, vos sos de la que da detalles que no suman al listo, sí. Como por ejemplo el calzoncillo. Porque en la ropa interior, que Claudia me dice, no se hablan de temas serios en rompe interior, lo cual me parece un gran aporte. Es que no se cuente ni historia sin esos detalles, si no, no es divertido. No, no, no pienses. Se anda al grano porque acá el tiempo radial es distinto, amiga, ¿eh? Es distinto. Bueno, la cosa que cae el chabón en su moto así, brum, 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 se baja de la moto, se sientan así y me dice, todo lo que le tenía que decir ya te lo he dicho por el celular. Claro. Ay, pero yo no quiero ser el plazo fijo de nadie, le digo yo. Bueno, mirá, me voy a ir, me voy a ir y se ha ido. Y nunca más lo volví. ¿A qué te referías con no quiero ser el plazo fijo de nadie? No, porque él quería planes a largo plazo. Pero es hermoso ser el plazo fijo de alguien. Igual el plazo fijo puede ponerlo a 30 días, 60, claro. O sea, igual entiendo... ¿Quién te quieres que te rindas? ¿Quién te conozco? No, o sea, ahí se me ha pasado de la hora. Recién te conozco, le contaste a la familia todo. No, yo está... No, chicas, ahí he entrado en una confusión bárbara, perdonen, así que en esta llamada le pido perdón a ese pobre guaso que lo he enganchado falsamente. Y con esto cierro mi intervención, el labbombing. Culpable. El propio labbombing. El propio. Está bien, es una autocrítica. Ojalá no lo vuelvas a hacer, Sander. Lo bueno es que no fue como a Daniela Chepi que le dijeron por mensaje de texto. ¿Qué te dijeron? Pero fue personalmente. Una relación que terminó por mensaje. Una relación bastante tóxica. Ha sido personalmente, pero él me ha dejado con la cerveza entera en el bar. Entonces él me tiene que tomar entera y después me vuelve feliz y en mi casa estoy flageando. Encima de ella le reclama a él. La birra, que le pague la birra. Llevame en moto por lo menos, no me dejes así. Amiga, gracias por llamar. Gracias por todo. Gracias a ustedes por atenderme, las amo a las tres con una genia. Abrazo grande. Beso. Me cayó mil puntos. Vos fijate como el de la pana, el que no tiene diente, ¿no? Al que quiere y sueña con todo eso, no se lo da y bueno, así es la vida misma. Es la vida. Hay otro oyente. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, amiga, ¿cómo te llamás? Soy Nata, que se me cortó, que estaba hablando hace un ratito. Ah, Nata. Nata, pará, ¿puedo decir una cosa? Alguien acá, buen día a la gente de 104.3, buen día a los chats de YouTube, Twitch, también a la gente de Caseta O. Alguien había puesto, yo me agarro de lo que sea, la verdad que me caigo a pedazos, que iPhone estaba teniendo un problema con las alarmas, que googleé o que pregunte. ¿Alguien tiene esa información? Porque si no, no tiene sentido. ¿No? Es muy bueno decirle al jefe eso, ¿no? Yo quiero, no, mirá. O sea, es que yo leí que iPhone está teniendo un problema con las alarmas. Mirá, acá iOS dice que el tema del anuncio, bueno, Anata, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿De dónde sos, Anata? De Tandil. Mirá, ¿estás viviendo allá? ¿Ahora mismo estás allá o sos de allá y ahora estás viviendo en otro lugar? No, no, estoy viviendo acá. Mirá, ¿qué temperatura? ¿Cómo está el día? Muy frío, hizo menos dos grados. ¡Oh, tremendo! Es muy frío acá, muy frío. Qué día, pará. Es muchísimo. ¿Para? Ese frío obliga. Sí, una siestona. Hay que levantar temperatura. Sí. Anata, ¿qué haces de tu vida? Trabajo en marketing y las redes sociales. Muy bien. Community. Community manager. Mucho home office, ¿no? Sí, tenía otro trabajo, pero lo dejé el otro día para dedicarme a esto porque es lo que me gusta y así que bueno. Justo cuando Instagram se cae a pedazos. Buena decisión. ¿Cuántos años tenés? No importa, hay que levantarme todo. Es verdad. 38, 38. 38 años. Y vos tenés una historia de love bombing. Sí, me pasó hace poco. Conocí a una persona y bueno, como que fluyó muchísima charla de golpe, así que al principio me reasustó por dos semanas de intensidad absoluta. O sea, a veces esas personas que hasta no le responden, tardás dos minutos en responder y como mucha intensidad, yo digo, bueno, ¿qué onda acá? Me gustó, me copó la situación, la persona, todo. Y una vez que nos empezamos a ver, también nos empezamos a ver, todo fluía súper, 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 ya yo me imaginaba situaciones que por ahí estaba como con la ventana cerrada y digo, ah, mira, esta persona me puede cerrar para avanzar. Y nada, de repente se desapareció de golpe con una excusa muy, no sé, me siento raro, no sé qué quiero, como que todo bien, pero te quiero seguir viendo, pero no sé, después desaparecía. De repente, cuando yo me desaparecía, volví a aparecer y así otra vez hubo un par de encuentros y volvió a desaparecerse y se desapareció. Nata, ¿cuánto tiempo de intensidad? Y un mes y medio al principio y después otro mes, ahí hubo como un break de dos semanas y un mes más después. Bueno, en total, dos meses y medio, tres. ¿Llegaste a conocer familia? No, sabía todo, un montón de cosas, conocía, vi fotos, vi todo, su casa, obviamente, mi casa, la de las puertas, todo, y pasó. Y ya, me sentí un poco incómoda. Y, claro, ¿este fue tu último vínculo? Como dijiste, uy, ¿en un momento te embarcaste y pensaste que ibas a fondo o tuviste noviazgo ya, una cosa así más larga y estable? No, este fue el último, digamos. Antes sí, yo no me llevo muy bien con las relaciones sin vínculo, digamos. Es como que no me van los tantos noviazgos. Esa enteticidad vinculiana. Yo soy muy de estar de novia. O sea, no es como que no... O sea, me divierto un rato y ya está. O sea, ¿para qué voy a seguir el vínculo? Es como que yo pienso... Bueno, es lo que te pasa a vos, no te vamos a juzgar de ninguna manera. Bueno, amiga, arriba. Pará, lo último que quiero saber es, ¿lo seguís viendo? Porque si esto es en Tandil, para mí lo que tienen los lugares más chicos es que te lo cruzas constantemente. No hay tanto boliche. ¿Qué onda eso? Sí, sí, sí. Es fácil cruzarlo. Ah, claro. ¿Y? Nada, o sea, siempre como con una... O sea, me sigue hablando, me busca para hablar, pero o sea, ya me perdió de mi parte, perdí interés la situación porque como que no... Bueno. Bueno, amiga... Esto me crea confianza, básicamente. Claro, no, te entendemos. A darle. Sí, Natá, vamos a ver, ojalá, otro vínculo que no tenga Love Bombing de por medio, que se dé todo como vos quieras. Exactamente. Beso, amiga. Abrazo. Yo creo que tenemos problemas porque le estamos diciendo Love Bombing en Argentina. ¡Mirá! Y bueno, así dice el video que vimos al principio. La alarma del iPhone, dice un artículo de Ipadacité. ¿Qué es este? ¿Qué es este portal? La alarma del iPhone. Padizaté. Sí. La alarma del iPhone no suena, entre paréntesis, a veces. Y Apple está trabajando en solucionarlo. Tiene razón, eh. Dice un artículo. No es porque es mi amiga. Poneme música de crónica. Otros. TN. Mirá, escuchá, TN. La web de TN dice, usuarios del iPhone llegan tarde. Y a sus trabajos por una extraña falla en el celular. Reportes revelan que el teléfono se apaga aleatoriamente durante la noche y que la alarma programada nunca suena. ¿Cómo se explica este problema? Con lo que sale un iPhone. La puta me parió. ¿Vos decís que no te sonó la alarma? Aparte la uso para tres funciones. Escucho música, saco fotos. Redes sociales. Y me impongo la alarma, ¿entendés? Claro, lo primero que no pongo. No hago más que esas tres cosas. A Isa tampoco le sonó, eh. Ella se puso su... ¿En serio? Y no le sonó. Sí, los testimonios son devastadores. No, no, no. Le preguntá y vas a ver qué te dice. Que sí, ella no miente, eh. Qué grande que está, eh. Está, ella es grande. ¿Cuántos años tiene ya? Tiene 10. Una niña que ha crecido, que hemos visto todo su crecimiento. Es como una niña de las de Cris Morena, te digo, casi. De la... Una Agustina Cherry. Claro, en vez de televisión, de redes sociales. Claro. Sí, bueno, ella empezó en el teatro. Mira. De las tablas. Ella de beber la llevábamos. Y sí, porque no quedaba otra. Yo me acuerdo... Me acuerdo... ¿2018? ¿Vas a contar la anécdota horrible? No sé cuál de todas. Hay muchas anécdotas. Sí. Pero a mí estas me dan mucha gracia y, bueno, espero que ella no le dé vergüenza, pero... Creo que era 2019. Vos estabas haciendo la gira de solo vos. Sí. Bien. Íbamos por todo el país. Yo en ese momento te acompañaba y hacía lo que vos necesitaras, yo lo hacía. Sí, sí. Necesitabas vestuario. Te ayudaba en vestuario. Había que hacer en las redes... Hacíamos las redes. Traer el balde cuando me meaba entre coso y coso también. Había lugares que no tenían baño. Porque vos sos... ¿Dicías que sos algo o sos gaucha? Yo re gaucha, con todo. Con todo. A donde vaya a ir, vamos. Hay que darlo todo. Y me acuerdo que en esos cambios rápidos que vos tenías, yo me quedaba de empata del escenario. No empata sin zapatillas, sino... En los costados del escenario que no se ven. Donde hay telones, ahí nos cambiamos los artistas. Entonces, Isa. ¿Cuánto tenía Isa? Estamos en 2019. Uh, me mataste. 2024 tiene 10. 5 años menos. ¿5 años? Claro. Sí, 5 años. 5 o 6, ponéle. 6. Isa. Sí, dale a ver, sí. Isa, hija de Dani, mega estimulada. No es una niña estándar de 5 o 6 años. Es una piba que te saca charla, que quiere participar, que toma decisiones. Preguntona. Entonces, estoy sentada. Y aparte, también, el modelo. Estoy sentada en el piso del escenario. ¿Vos sabés lo que yo voy a contar? Sí. Imagino que sí. Ahora que llegué hasta acá, no sé si... Bueno, mire, y se da vuelta. ¡Frac! En la cara. Y yo la miro y le digo, loca. Y se caga de risa. Le digo, pero esos son los chistes que hacés vos. Vos hacés chistes con pedos y te reís. Digo, claro, la niña es lo que observó, ¿entendés? En su infancia. Pero no le gusta. No lo hace eso. No, ya no, ya no. Ya no, ya no, no. No, no hace más. Es porque la tía. Pero no es que va a la escuela y le tira un pedo en la cara. Pero eso desde ya. No le gusta ahora que cuenten. Ella va a estar feliz ahora de antes de venir a ver. Andá a saludarla. No, 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 no. No lo escuchó, no lo escuchó. Sí, faltan cinco minutos para las diez de la mañana, pero tenemos mensajes, ¿eh? Hola, Sofí. Hola, Dani. Para mí que viene más por una necesidad de conquista. Una vez que a mí me pasaba, cuando era más joven, digamos que ahora no, esta necesidad de querer conquistar al otro y una vez que uno ya lo tiene, es como que, bueno, listo. Se pierde el deseo porque uno ya lo concretó y ya va en búsqueda de otra persona. ¿Viste lo que dijo mi hermano que te conté temprano? Sí, sí. Mi hermano decía eso. Yo le decía, ¿y por qué desapareció? Y tenemos esa necesidad de conquistar, de que toque el otro y después, bueno, listo, nos fuimos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Por qué? Hoy yo te digo algo. Lo noto mucho con algunas de mis amigas. Hay mucho, últimamente, más allá de estos casos que estuvimos escuchando, de relaciones en donde está todo bien, pero hay uno de los dos que quiere que crezca y el otro medio tiene el freno de mano. Y por ahí lo más conveniente en esas situaciones es que cuando vos estás con alguien que tiene el freno de mano puesto y vos querés seguir avanzando, pero la cosa no avanza porque ves que el otro está para quedarse ahí. ¿Cambias de persona? No, que no se puede cambiar de persona, que cuesta mucho cambiar de persona, que por más que yo vea que no me está conveniendo esta situación porque me la paso frustrada, porque vos no estás para lo que yo quiero, igual me quedo porque no te puedo dejar. ¿Y qué no es tan fácil? No es tan fácil encontrar gente, ¿eh? Coincidir con gente no es fácil. Era como Franco Bañate, nos falta Franco Bañato. Gente que busca gente. ¡Ah, claro! ¿Es propietario? ¿No hacía esa pregunta? ¿No hacía propietario? ¿Es propietario? Escuchame, ¿tenés unos minutos más para quedarte después en la tanda? ¡Sí! ¿A qué hora entra la nena? A la una, pero esta sabe lo que es. ¿Sí? Bueno, así la saludo y eso. ¿Presentamos? Sí, la primera canción de la mañana. Quiero hablar de tus proyectos también. Se vienen cosas copadas, ¿o no? Se vienen cosas re copadas. ¿Vocalizaste? Sí, mirá. Bueno, vamos a hablar de eso en un rato, pero con los amigos de Ford presentamos la primera canción de la mañana, Ford. Ready for more. ¿Qué suena? Las pelotas. Shine, 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 shine. Acariciando el suelo, todo se acaba de derrumbar, ya no te puedo ver, decime dónde estás, ya no te puedo ver, decime dónde vas. Y mirando al mundo alrededor, diciendo todo es diversión. Shine, 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 shine. Shine, 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 shine. Shine, shine, shine. Shine, 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 shine. Y ahora estás pintando, toma tu cara para cambiar Ya no te puedo ver, decime dónde estás, ya no te puedo ver, decime dónde vas Mirando al mundo alrededor, me siento como en su versión Shai, shan, shan, shai Shai, shan, shan, shai Shai, shan, shan, shai Shai, shan, shan, shai Shai, shan, 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 sh Con Ford iniciamos el día de la mejor manera, con una buena canción. Ford, ready for more. Perros de la calle. Nos escuchás. Nos ves. Cada mañana. Por Urbana Play. El tráfico de la ciudad es un caos. Disfruta todo el sabor de una buena Heineken 00 en cualquier momento del día. Porque con Heineken 00, ahora podés antes de manejar. Heineken 00. Todo el sabor. 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Buen día. Bien, vamos a la calle un poco a ver qué es lo que está pasando. Fuerte operativo de seguridad en el Puente Saavedra para evitar el corte. En la autopista 25 de Mayo, a la altura de Emilio Mitre, mano al centro. También se registró un accidente con una camioneta y una moto. Obviamente está lenta la autopista Perito Moreno. A la altura de Liniers. También de Virreyes y Liniers y Carlos Calvo. Se traslada una persona también por un accidente. Y autopista 25 de Mayo, mano a la altura de Parque Chacabuco. Hay un carril restringido que es el derecho por un choque entre dos motos. Y por supuesto eso genera demoras. 11-6-8-6-1-104-3. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken Cero Cero. Ahora podés, antes de manejar, disfruta todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. 10 de la mañana y en un rato nada más vamos a jugar con oyentes en unos minutos, en unos segundos. ¿Por qué? Porque tenemos una compra, una orden de compra tremenda para que puedas hacerte ir al supermercado a comprar de todo. ¿Es la de 30-50? Exacto. O sea, se lleva una plata inicial y después va a haber una repregunta que hace que te lleves más guita para comprar en el supermercado. Redoblar la apuesta, sí. Y ¿sabés cómo tenés que hacer para ganar? Vas a jugar con nosotras, nosotras tres. ¿Y yo puedo ganármela? No, no, un oyente va a ganar a través tuyo. Es un oyente. Vos vas a hacer ganar a un oyente. Después si vos querés arreglar con un oyente. Cagó el oyente, ¿no? Claro, vamos 50-50. Claro. Listo. ¿Qué vamos a jugar? A Sinopsis. Es un juego en donde nosotros tenemos una lista de palabras y tenemos que describir las palabras sin decirlas y que el oyente nos diga cuál es la palabra que queremos decir. Ok, ¿hay un tiempo? ¿Qué queremos decir? Hay un tiempo. Uy, tengo que hacerlo rápido. Exacto. Uy, yo que sé mucho de palabras. Claudio, matame esta mosquita. No puedo hacer el programa así. 4-7-7-5-6-6-8-8. Llámanos si tenés ganas de ganarte la orden de compra. 4-7-7-7-5-6-6-8-8. Podés jugar con la mejor de todas, Severin Boto, que siempre gana en este juego. Lejos de estar en la mejor de todas. Pero es muy culta ella, es muy culta. Pero aparte tiene una rapidez. Sí, tiene todo. Culta. Es perfecta. Oculta estoy. No, podés jugar con Daniel Hachip, podés jugar conmigo y te podés llevar una orden de compra. 4-7-7-5-6-6-8-8. Somos la radio que ves. En todo el mundo. En todo el mundo. Me agarraron con las manos en la masa. No hay nada como arrancar la mañana yendo al baño. Sí, soy yo. La señora Sequeira. Probá Dulcolax, que actúa durante la noche sin que tengas que salir corriendo. Te levantás tranqui a la mañana y más tranqui salís de casa. Dulcolax. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina. ¿Querés encontrar el mejor precio en hoteles? Urbana Play anuncia. Señora y señores, el sábado, primero de junio, Fútbol o Muerte en el Teatro Grand Rex. Comprá tus tickets en tuentrada.com. Fútbol o Muerte en el Teatro. Así como lo escucharon, muchachos, vamos a estar nosotros tres, la piba de espalda, invitados especiales. ¡Fútbol o Muerte! ¡Fútbol o Muerte! ¡Fútbol o Muerte! Fútbol o Muerte. Primero de junio. En el Teatro Grand Rex. Un evento Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Revista Arc presenta Interiores, una edición especial con propuestas innovadoras en tiendas, restaurantes, bares, lobbies y oficinas, creadas por 13 estudios argentinos, líderes a nivel internacional. No te las pierdas, ya está en tu kiosco. Urbana Play 104.3 Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Los mejores planes son de la mano de Cabify. En instantes, Cabify presenta en Perros de la Calle la agenda del Finde para que conozca las mejores alternativas. Obras de teatro, shows, fiestas y mucho más. ¿Listo para salir a disfrutar? Desde hace más de 30 años. Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina. Urbana Play Noticias. Con María O'Donnell. Urbana Play Noticias. Todos los días. La información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. La Cardeus está en un mes hot con ofertas increíbles. Aprovecha 12 cuotas sin interés hasta 70% de descuento y envío gratis. En la tienda online, locales y en venta telefónica. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abrace el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor, decile buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Ya está por comenzar tu juego corajudo en Perros de la Calle. Carrefour presenta Sinopsis. Cuando más lo necesitas, vuelven los precios corajudos. 1500 productos Carrefour. Tres meses al mismo precio con la calidad de siempre. Acá pasa algo que es lo siguiente. Tenemos un juego, cada uno tiene una lista. Nadie puede ver la lista hasta que llame un oyente al 47756688. Cosa de que el grado de complejidad sea no saber las palabras antes y pensar en el momento. A mí me dan una lista dada vuelta, o sea, mi carilla para abajo. Pero en la parte de atrás dice lista Sofi. Porque reciclamos las hojas. Sí, me encanta. Me encanta que es una radio sustentable y banco muchísimo. Ahora, Sofi, dejá de hacer trampa porque... Pero esa no es mi lista. Esa es mi lista de la semana pasada, no es la de esta semana. ¿Entendés lo que te digo? Entonces me bajo por completo de lo que iba a decir. ¿Por qué no me frenan antes? Bueno, hay una orden de compra en juego. Así que esto es serio, como dijo Evelyn. Acá se juega con el cuchillo entre los dientes. No, olvídate. Ya hay un oyente conectado, ya hay un oyente en línea. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Hola, amigo, ¿cómo te llamás? Qué tímido. Andrés, ¿cómo andan, amigas? Muy bien. ¿Andrés sos tímido? Sí, bastante. ¿Y qué haces de tu vida, Andrés? ¿Por qué le goteás? Estoy yendo a entregar material a un cliente. Drogas. Drogas. Sí. Esta hora de la mañana se agarra. Todo lo que es dinerismo esta hora de la mañana se agarra. No, no es droga. Ah. No, no son drogas. ¿Cómo? ¿Alguien entendió? Pero es para una clínica, así que por eso me quedé. Por eso. Ah, bueno, claro, ahí algo es cierto en la cuestión. Drogas legales. Las legales. Claro. Algo así. Andrés, dijiste, ¿no? ¿Qué edad? 43. Bien. Hermosa edad. Vida, viva. Buena edad, ¿no? Buena edad. Andrés, ¿te cuidás? ¿Te cuidás? ¿Qué haces de tu vida? ¿Te cuidás? Sí, me cuido. Me cuido bastante. Cuidarse puede ser no salir a un horario complicado a la noche. Usar preservativo. Me desierto temprano, así que me adormo temprano. No fumar es cuidarse también. No, no fumo, sí, no, no fumo. La mierda la vida. Andrés, ya que estamos en esta de preguntas amplias, ¿de qué va tu vida? ¿Tenés familia o va por la joda o va por el trabajo? ¿Por dónde va? Trabajo, estoy casado hace ya 5 o 6 años. Qué bien. Mañana me voy a vacaciones, así que estoy súper mega contento. ¿A dónde? Sí, me voy a Chipre. ¿Cómo? ¿Italia? A Chipre. ¿A Chipre? ¿Italia? Sí, a Chipre, sí. No, a Chipre. ¿Ah, Chipre es un país? Sí. ¡Ay, para las perlas! ¡Qué bárbaro, los voy a matar! ¿Por qué Chipre? ¿Dónde es Chipre? Porque mi mujer ganó en el trabajo un viaje, encima voy gratis. ¿De qué laura? Eh, una empresa de tecnología, algo así. Ah, tan como quieran. ¿Y ganó un viaje o ganó un viaje a Chipre? Ganó un viaje que nos lleva en una parte a Chipre. Nos vamos primero a Londres y a París y después a Chipre. Qué espectáculo. ¿Y qué averiguaste? ¿Qué se hace en Chipre? Hablan en griego. ¡Chiprá! ¡Ja, ja, 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 ja! Perdón. Ya hablan en griego y es un destino de playa, así que estoy muy contento de que me voy a poder meter al agua ahora, en breve. Bien, perfecto. Me emociona. ¿Y va toda la familia? No, no, vamos los dos. Ah, Luna de Miel meten. Metemos Luna de Miel, sí, sí. ¿Hay pibes en el medio? ¿Tenés hijos? No, 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 solo un perrito que se lo dejo a mamá. Ay, a mamá, siempre le clavamos todo a mamá. Sí, uno así como el tuyo. Ah, ¿y como rumba? Sí, un salchicha. No, el mío, ese es de mi pareja. Ah, el mío. Ebe, ebe, vos no tenés un salchicha. Sí, yo tengo un salchicha, Freddy. Ah, como el de MPC que me hablabas a mí, no me retiro. Freddy, no, pará, no te vayas. No, quedate, quedate, quedate. Tranquila, tranquila. Pasa que no la estoy viendo, chico, estoy escuchando por la radio. Está bien, la vieja, como la vieja radio. Claro. Es lindo eso. Claro, claro. Escucha, y bueno, ¿y cómo nos imaginas entonces? Bueno, ¿por qué vos tenés vivo? Las conozco, pero hasta hace un ratito estaba mirando, pero bueno, me subí a la camioneta y ya no dejé. ¿Y cómo nos ves, che? Mirá, te escucha. Bien, bien, bien. Si no me estás viendo, te escucho. Evo, te estás llegando bastante tarde últimamente, pero qué banco. Pero estábamos hablando simplemente de cómo se ve Evo. Uy, es la misma noticia. Yo mido 1,63, tengo el pelo oscuro, tengo marcas de acné de los 17. Hermosa, Evo, hermosa como siempre. Hoy no me bañé, pero me tiré muchísimo perfume. Aparece la locutora de la radio de Cuando era Más Chica. Sí. Te mostré un video de la época de Sin Codificar. También. Vos me conoces, yo era así. No puedo creer. Sí, era así. Bueno, ¿con qué jugás, Andrés? Con Eve. Bien, sí, sí, la candidata. Bueno, ¿quién anota? Para, voy a preguntar, ¿con qué canción? Nosotros siempre hacemos la intro de una canción, es el momento, el tiempo que tiene el oyente para responder. Cuando arranca a cantar el cantante, ahí es donde hay que frenar automáticamente. ¿Está bien? Sí. Vamos a hacerlo con estas canciones. Presta atención, Andrés, mirá. ¿Sabés qué canción es? Uy. Oh, Cristian Castro. ¿Vas a cantar en un ratito? Si querés, canto esta. ¿Podemos? Canta esta. Es azul de Cristian Castro. Entonces, la intro de esta canción va a ser el tiempo para jugar. ¿Estás lista, Eve? Claro que es larga, la introducción también. Ahora, es como la de no me arrepiento de este amor. No termina más la intro. No termina más. Bueno, ¿estamos? Dale, bebamos. Andrés, a la cuenta de 3, 2, 1. Es transparente, se usa para desinfectar. Alcohol. No. Se pone en el agua. Lavandina. Bien. La hacen las abejas. Bien. Sí. Es un... Después de cenar, es el último plato y se es... Ponte. Sí, pero se hace con huevos, tiene caramelo. Plank. Sí. Es el... La verdura esta que tiene como granitos es amarilla. Una mañana que yo te encontré. Está bien. Cuando... Che, 3, ¿no? Lata de choclo. 3. Choclo, Ana. 3. No, pero viste que siempre hay una por lista que es inexplicable. Son 3. 3. 3. Perfecto. 3 correctas para Andrés y para Evelyn. Hay que ver, Andrés. Vamos a contactar con Ostruyente. Hola, hola, hola. Dale. Beso, amigo. Beso, Evelyn. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola. Vos también, Adivina. Hola, amiga. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Luciana. Ah, Luciana. ¿Te dicen lucha? Uli, me dicen. Luli. Perfecto. ¿Dónde sos, Luli? Sí. De Caballito. ¿Cuántos años? 37. ¿Te agarramos laburando? ¿Desayunando? ¿Estudiando? Sí, sí. Un poco laburando. Estoy igual cuidando a mi hijo también. Un poco haciendo todo. ¿Cuántos años tiene el pibe? Dos meses, no. Ah. Por eso te hizo ruido el cuidando a mi hijo. Y yo dije, ¿pero cuánto tiene? No, está bien. Está ocupándose el bebé. Claro. ¿Qué laburo, mami? Actualmente estoy haciendo viandas para una empresa. Ah, mirá. Porque vos dijiste, ¿qué laburo, mami? Por el nene y sonó como pregúntale. ¿Qué laburo, mami? Y está agobiando. Che, ¿y está durmiendo mal? ¿Está durmiendo poco? ¿O la llevas bien? Sí, hay días y días. Anoche, por ejemplo, no dormí muy bien. Hay días que duermo. O sea, obviamente entré cortado, pero duermo más que otro. ¿Es el primero? Es el primero, pero no, por ahora va todo bien. ¿Algún consejo, Dani? No, si duerme mucho no se lo cuentes a nadie. Porque te lo queman. ¿En serio? ¿Funciona así? Sí, te lo queman, te lo queman. Te lo queman. ¿Te usa la teta como chupete? Sí, a veces sí. Clavale el chupete. No, ¿por qué? No. ¿Y por qué te perjudica? ¿Cómo te quedan? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por cómo te queda? No, no, le quedás chupete. Después te quedan como dos filtros de café usados, eso claramente. Hay algunas que no, pero clavale el chupete. Chupete, chupete. Después se lo sacás, pero obligándolo. No hay más chupete, a la mierda. Claro. Bueno, falta Carlitos Balá. Claro. ¿Con quién querés jugar? Con Sofi, con vos. Bueno, ¿estás segura? Porque yo soy muy mala para este juego, pero ya estamos jugadas. Ya lo dijo. Perfecto. Bien, a la cuenta de 3, 2, 1. Alcohol para tomar que se usa para brindar. Sí, champagne. Perfecto. Pastas que los podés enrollar con el tenedor. ¿Cómo? Si veo. Bien, perfecto. No, lo que le pones, vos haces una olla en el fuego y antes de ponerle el alimento, ¿qué le tirás? Pal. No, no, para que no se pegue. Aceite. ¿En qué formato? Líquido. No. Pal gruesa. Una bañada que yo tengo tres fritos. Aceite en aerosol o fritolín. Sos el enemigo, ¿eh? No, no, no. Sos el enemigo. Me la pusiste tercera encima, la difícil. Sí, sí. Yo no lo puedo creer. Dos. Lo hiciste muy bien, amiga. Muy bien. Bueno. ¿Cuánto saqué? Dos. Dos. Bueno, nos quedamos por detrás. Bueno, te mandamos una leche en polvo para el bebé. Claro. Vale, bueno, gracias. Saludos. Gracias por llamar, abrazo grande. Me siento muy culpable. No, bueno, pero también era re difícil. ¿Cómo me voy a poner aceite en aerosol barra fritolín? Claro, no. Pero qué clase media alta. Es una marca. Ana. No, yo uso. ¿Es marca fritolín? ¿Usás en aerosol? No, creo que no es marca. Ese, eh, ace... Eso es marca. Listo, es marca. O sea, querés que hagamos a empresa. O sea, una lista de empresas. Mira que Coluber te lo va a descontar a vos esto, eh. Sí. Vamos con el próximo oyente. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Ángeles. Ángeles. ¿De dónde sos? No, Ángeles. Ay, Ángeles. Ay, Ángeles. Qué bárbaro. Contame todo. Ángeles, ¿de dónde sos? De Mar del Plata. Qué lindo. ¿Nací de ahí? Sí, acá. Bien. ¿Probaste el alfajor del que todo el mundo hablaba? No digas marcas. Sí. ¿De qué te pareció? Bien, muy rico. ¿Sabes lo que me hizo acordar? Viste cuando salís del mar, te comes un pedacito de tortita, tenés el tazal en la boca y te comes eso dulce. Bueno, porque vos comes algo, tu familia, alguien lleva un tapercito de algo dulce y vos te queda la sensación en boca del mar. No, me gusta. Vos salís del mar y te tirás al taper. Y es como comprarte un churro mar del plato y lo mojás dentro del agua. No, yo no creo que sea tanto lo mismo. No, no, bueno, yo como las empanadas, no sé si probaste, Ayelen, la empanada de carne con azúcar arriba. Ah, ¿eso es rico? Eso es riquísimo. Sí. Un ataque de diabetes, pero está bueno. No, pero eso es rico. Eso es rico. Ayelen, yo te quiero preguntar, ¿qué temperatura hace hoy en Mar del Plata? Mira, no sé por qué no salí todavía, pero hace mucho frío. Me da que hace un frío bar. Si acá hace mucho frío en Mar del Plata, ni me imagino. Bueno, ¿a qué te dedicás, Ayelen? Soy docente. ¿De qué docente? Docente, soy profe de educación física, pero actualmente soy preceptora. Mira. ¿Te acordás que yo todos los recuerdos que tengo de profe de educación física, no te lo tomes, no es para vos, pero mi recuerdo era mucho salto lateral, ¿sí? Que hacés con los brazos abiertos así. Era muy buena haciendo eso. También era buena haciendo eso. Después había otros. ¿Cuáles son los más comunes? Sí, rodillas hasta arriba, talón a la cola, la pelada de edad. Un futbolista. Sí, mientras la profe estaba sentada tomando mate, ese es el recuerdo que yo tengo. Pero eso más de secundaria, ¿no? Corregime, Ayelen, porque la nena en primaria juegan al quemado, viene cagada a pelotazo, corre, hacen juegos, ¿no? Cambia. Claro. Primaria es más juego y secundaria más para el condicionamiento físico, también se divide en deportes y los chicos van eligiendo, ¿viste? Claro, claro. Amiga, te toca jugar con Dani. Perfecto. No te queda otra, ma. Yo sé que ibas a elegir a Evelyn. No, no, no. Bueno, esperá que me apoyen. ¿Puedo bajar esto, señor sonista? Sí, puedes hacer todo lo que quieras. Cuando empiece la canción de Cristian Castro, vas a dar vuelta la hoja. Ay, qué nervioso y mal. 3, 2, 1. Ahora. Lo que se come con el yogur que tiene... Bralona. No, otro. Cereales. Sí, cereales. Entonces, lo que prendes es ir a una cena romántica cuando te quedas sin luz. Espera. Sí. ¿Dónde metés la basura? Tacho. No. Sí, ¿de qué? ¿Qué? Residuo de basura, tacho de basura. No, ¿dónde metés lo que va dentro del tacho? La bolsa. De residuos. Mañana que yo te encontré. Entró igual, ¿eh? ¿Dónde dice bolsa de residuos? Ah, dijiste listo, 3. ¿Qué dijo? ¿Cuál era? Bolsa de residuos. ¿No se escucha cómo es la oración? Es más sencilla que Fritolin. Vamos a decirlo. La verdad es que paguemos otra empresa telefónica, porque así te perdés, si no toda la... Escuchame, es un empate. Es un empate. Pero para mí, como es la invitada, Dani, que se gane su oyente. Uy, el otro se va a venir y me va a cagar a trompar. Andrés, te va a ir a buscar. Que te encuentre. Igual se va a Chipre. Se va a Chipre, Andrés. Es verdad. Es verdad que si te vas a Chipre, no llames para ganarte una compra en el supermercado, Andrés. Claro. ¿No? No sé, en Rostral paso por Londres, me voy a Chipre, pero me llevo la compra. Sí, pero me lo gané el viaje, no lo pagué yo. Y bueno, mejor. Bueno, Andrés, te mandamos un abrazo grande y que tengas un lindo viaje. Pará, hagamos una cosa, Andrés. Dale, che, una lata de choc lo regalamos. ¡Hijo de puta que sos! Andrés, te vas de viaje mañana. Sí, a Londres. Lásame para hablar con ustedes. Ay, te queremos. Gracias, Andrés. Besos, chicas. Besos, Andrés. Quiero contarles algo. Esta semana Carrefour lanzó su campaña Precios Corajudos. Son 1.500 productos que mantendrán su valor actual hasta el 15 de julio. Un montón de tiempo. Tres meses al mismo precio con la calidad de siempre. Así que la pregunta es, ¿podés adivinar cuál es el producto sorpresa Carrefour? Si lo adivinás, te llevas, en vez de 30.000 pesos, 50.000. Carrefour, vos le tenés que escribir otro producto de la lista, el que quieras, el que más boludo te parezca, de hecho. Sí. ¿No? Ah, el que está en negrita es lo mismo, la verdad. Ya lo dijo. Vamos, Gany, vamos. Ah. Él es el más difícil de la lista. Si te tengo que dar una pista o no. Ah. Es el que de la lista tiene el precio corajudo. Ah, listo, me bajé de vuelta. La data que tengo para darte es que es uno de los que adivinaste. Es decir, vos adivinaste cereales, velas y bolsas de residuos. Hay uno de esos tres que está dentro de los precios corajudos. Ah, ¿es así? ¿Es azaroso? Ya no lo puedo. Ah, Dani, te puede dar una pista. Te puede dar una pista. ¿Vos me conocés? ¿A mí? Sí. ¿Sabías con quién salía antes, no? Uya. Bien, nena. Ah, sí, listo, ya sé cuál es. Ok. ¿Cuál? Bolsa de residuos. ¡Bien! 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 La mejor pista del mundo. Te llevaron. 50.000 pesos entonces en Carrefour. Gracias por llamar y alto premio, la verdad. Gracias. Besos, amiga. Así que ya sabés, volvieron los precios corajudos por tres meses. Carrefour va a mantener el precio de 1.500 productos Carrefour con la misma calidad de siempre. Además, si tenés mi Carrefour, el precio es todavía más bajo. Ahora que la conocés y jugaste en perros, ¿qué esperás para aprovechar y probar los productos Carrefour? Cuando más lo necesitas, vuelven los precios corajudos. Tres meses al mismo precio. 1.500 productos Carrefour con la calidad de siempre. Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM Canjeando cuatro chapitas de Brama te llevas un litro gratis. Gratarola. Sin costo. Terribeños. Regalo. Sin poner un sope. De cortesía. Bueno, se entendió, ¿no? Brama. Gratis. Bebé con moderación. Provida a su venta a menores de 18 años. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte, bases y condiciones en www.brama.com.ar Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube BBVA presenta Al top, top, top del humor Ahora para acostar a un bebé Tenés que hacer un curso, te juro No boca arriba, no, por favor, que es peligroso Boca abajo es más peligroso La frazada, no, porque le da alergia A la almohada lo puede ahogar Están los bebés agarrados de un barrote La cuna cagados de frío Diciendo ¿Por qué me tocaban estos dos hippies a mí? La puta que me parió Moldavski vuelve al Teatro Apolo Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Subite a ON de Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Club La Nación Alienta a sus socios a descubrir un mundo Más allá de las juntadas en casa Armate otro plan Usala, pianda el teatro Dos por uno es mucho más Deja la casa para otro rato Club La Nación El club que te alienta Aplica en exclusiones Consultar bases y reglamentos en club.lanacion.com.ar Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves En todo el mundo En todo el mundo Empoderar comunidades Preservar la naturaleza Y verse bien al mismo tiempo Es posible con los anteojos CARUN Anteojos radicalmente sustentables Hechos a partir de plásticos y metales Recuperados de la Patagonia Que a todo les queda bien Conocer más en CARUN Guión bajo la TAM ¿Buscas un lugar para vivir Unas vacaciones en familia? Prepara tus maletas Deja los mejores destinos de playa En México o el Caribe Con Dreams Resorts and Spas Y disfruta de un resort Todo incluido Elegantes suites Comidas y bebidas internacionales Ilimitadas Entretenimiento sin fin Y más www.dreamsresorts.com O consulta tu agencia de viajes Urbanaplay anuncia The Messy Experience La primera experiencia interactiva Y multimedia Que recorre la vida de Leo Messi The Messy Experience Muy pronto en Buenos Aires Julio 2024 Urbanaplay 104.3 Radio Oficial Masmelos Atención a Petit Mayoristas Revendedores Cadenas de kioscos Estaciones de servicio Expendedoras Licitaciones públicas Especialistas en buenos negocios Masmelos Masmelos Líder en golosinas Y mucho más Seguinos en Masmelos.com.ar Sucursales en Moreno Morón Y tus en golos Damas y caballeros Somos la radio Somos la radio que ves Somos la radio que ves Andá, nosotros seguramente Vayamos pronto Muchos mensajes pidiendo La Chepi una vez por semana Yo la tiro ¿Cómo te ves? ¿Estás con ganas de hacer radio Todos los días? ¿Una columna? ¿Algo? Sí, re Yo te trabajé por todas las radios Estuviste Estuviste El horario más cruel Que es el de María O'Donnell La primera mañana De 6 a 9 Y embarazada Me sacaba la leche A las 3 de la mañana La dejaba una mamadera ¿Cuánto tiempo le hiciste eso? No Los primeros dos años De vida de Isa Después me echaron La primera mañana Digo, ¿dos años? Cuatro Ah, cuatro, mucho Cuatro, sí Un montón Muchos años a la mañana Y de ahí me iba corriendo a radio El Mundo Después de Pop Radio Después de ahí Radio Belgrano Sí Hice cosas que aparte Hablando de política Qué mierda Mirá Pero una cosa Eso es lo lindo tuyo Vos te adaptás Y lo que haya que hablar Hablás y le das para adelante Yo me adapto todo A todo Si te quedás en un ratito Viene Jairo Nuestra columna de política También estás invitada ¿El cantante? No, no Ah, columnista Nuestro Pará Está Isa Hola Isa Hola Isa Hola ¿Cómo estás? Bien Bienvenida a la mesa Gracias Un placer tenerte acá Quiero, si me dejan, habilitar la línea 47756688 Habilitar la línea telefónica Por favor Para que ustedes Vamos a hacer temas a la carta Dani va a hacer temas a la carta Con Fer Chávez Con Fer Chávez Bienvenido Fer Chávez ¿Cómo estás? Bien, muy bien Gran violero también Gracias por levantarte hasta ahora Fer Costó, costó Estamos bien Estamos bien Para los músicos es muy complicado No, para los músicos no Para él Ah, ok Que arranca su vida a las 6 de la tarde No, muy tarde No, 4, 4 4 de la tarde Pero que te quedás hasta la madrugada Muchas horas ¿A qué hora te dormís? Y grabo, me quedo grabando Produciendo Hace mucho shingo ¿Hasta qué hora? 4, 5 4, 5 A veces 7, 8 Hay que decir que Fer Chávez Ha trabajado con celebrities ¿No? De Como Dani Lachepi Como decir Maxi Truso Por ejemplo Vinimos acá con Maxi No a este programa Ah, a otro Entonces no nos interesa Y con los Pimpinela Hice un show Un show Ah, un show Ah, un show Y lo echaron Nadie sabe Nadie sabe En el currículum va Giramos por todos lados Con los Pimpinela Vemos Uruguay Avisen después Si tenemos oyentes en línea Para pedir canciones Y digo Canciones a la carta Por Dani 4, 7, 7, 5 6, 6, 8, 8 Igual te voy a decir Empezá con lo que quieras Hermana No, no, no ¿Querés que empecemos arriba? Igual Sí ¿No? Sí ¿Para levantar un poco La mierda esta? Este programa de ver No me la levantaba nunca más No, no Escuchá Vos Empezá con A mí si querés Empezar con un tango Porque el que nunca Escuchó a Dani cantar No, escuchá No, no, no El tango Es de lo más emocionante Que yo lloro Cada vez que cantás tango Vos lloras siempre Sí Vos lloras siempre No, no soy parámetro Bueno, sí Es verdad No, empezá arriba Empezá con lo que quieras No, no, no Empezá con un tango Vos mandás acá Y Sofi Mándale a los oyentes Y después vamos arriba Mirá, le voy a decir algo en el oído Le dice algo en el oído Y 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Si querés algún tema para pedirlo Por ahí Acá Claudio ¿Eh? Más Eso no es un tango Más Ah, bueno Vamos al estribillo entonces ¿No? Claudito Simonetti Me dijo que vos Claro, me recordé esto Vos cantaste mucho tiempo con Cacho Lo conocías mucho a Cacho Sí ¿Cuál que pedías? Ojalá que no puedas Mirá Bueno Pero Fer Fer No me acompaña ahí Pero sí Se la cantamos ¿A quién? No A Claudio A Claudio Ojalá que no puedas Hacerle el amor Cuando duermas con ella Ojalá que no puedas Hacerle el amor Ojalá que no puedas Ojalá que tu cuerpo Detente el amor En la de mis sueños Que se muera de ganas Que no tenga consuelo Que le sangre en las manos Y acaricia tu piel O acaricia tu pelo ¡Ay, Dios! ¡Muy bueno! ¡Toma! Muy bueno Para vos, Claudio Para vos, Claudio ¿Y eso bailó como el tango? ¿O vamos a hacer el tango? Sí, sí, sí Es una canción en realidad Canción tango Sí ¿Y ahora vamos con una arriba? Dale, querés ¿Me da más guitarra de él En mis oídos para... Leo No que me pongas la guitarra arriba Sino que me lo... Ah, ¿lo subo ahí? ¿El volumen del auricular? Esto es músico de mierda, ¿no? No, no, no Yo le subo Acá tenés tu auricular Ah, le sube, le sube Viste, lo podés regular desde acá Sí, sí, sí Ahí estamos Listo A ver Bueno Bueno, vos la sabés, ¿eh? Dale Lo que quieran Tenés que cantar, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, ¿cómo que es esto? Se me hacía tarde Ya me iba Uy Siempre se hace tarde en la ciudad Cuando me di cuenta estaba vivo Vivo para siempre de verdad ¿De Trevillo? ¿O no? Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Uf Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Uuuh Ay Y quiero salir Sí quiero vivir Y quiero dejar Una suerte de señal Si un corazón triste pudo ver la luz Si sé más liviano el peso de tu cruz Nadie tiene a nadie Yo te tengo aún Dentro de mi alma Siento que me amas Evelyn Chao, hasta mañana Bueno La improvisation Muchísimo A mí me encanta este formato fogón también Es un fogón ¿Vas a este año? Sí ¿Eso? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Ahí está Ahí te canceló muchísimo Leo Dicen que se escucha un poco bajar a la guitarra también Acá en el chat Bueno Tiro Subila Grabamos, grabaste Sí Grabamos, dice la caldura Grabaste Yo participé un poquito De un show Sí Que saldrá por una plataforma muy importante Muy A fin de año más o menos ¿Tenés idea? La verdad viste que esto son las fechas de mañana sale Pero este año sale ese show que se llama Solo Vos En una plataforma muy importante No participó un poquito Evelyn Participó bastante Fue mi artista invitada Que me dieron mucha opción Mucha Silvina Agarré Sí Julia Zedko Esta la otra Y yo la elegí a Evelyn Voto Bien Porque si hacemos las cosas las hacemos en familia Así que va a salir este año Y en diciembre sale otra cosa Hermosa Bien Muy piola Ahora yo le quiero preguntar a Dani Porque hoy vinieron a hacerlo juntos ¿Van a salir a dar shows? ¿Están sacando fechas? ¿Vas a ir por ahí? Después de esta depresión absoluta que tuve este paparate terapéutico Hubo así como ideas para salir Yo no estaba preparada y ahora sí lo estoy Así que vamos a hacer con este show que se llama Que es un unipersonal Que se llama Vivila como querés Con la dirección de la gran Nora Ligago Gran, gran Nora Ligago Y Fede Plate que empezó tocando conmigo En los, tocábamos juntos en los peores bares del conurbano Y todas las provincias Ahora es el director de Tini Stuesel Y cuando no va con Tini viene con la tía Toni Por ende Él es mi director musical Con la Tana Así que bueno Arrancamos No me sé las fechas Pero Evelyn sí se las sabe Sí, ahí te digo O está por ahí ¿Por qué se llama así el show? Vivila como querés Se llama Vivila como querés Porque es parte de una canción Que escribimos con Fede Plate Que se llama Solo vos La protagoniza El videoclip lo protagoniza Isabela Que se trata de esto de No vamos a hablar de las críticas ni demás Pero de esta cosa de vivir la vida como querés O sea que lo importante Que te chupe un huevo todo lo que digan Y Vivila como quieras Como puedas y demás Por eso le pusimos Vivila como querés Porque además de que tiene mucha música Muchos recuerdos, nostalgia y demás A mí siempre me gusta dejar Esta cosa del mensajito de Dale, no importa O sea, sé lo que quieras Sin importarte lo que te digan Y aunque te caigas Y aunque te dejen Y que esto que lo otro Seguila y Vivila como querés Ahí está Isa ¿Muera? Muy piola Y aunque te caigas Y aunque se alejen Y estés sola otra vez Seguí intentando La vida es corta Vivila como querés No pierdas tiempo No hay que explicarlo Vos busca ese poder De decirles que no Porque acaba el gollo Nadie puede decirte Quién sos ¿Cómo dice Isa? Solo vos Exactamente Muy viola Solo vos ¿La vas a acompañar En la gira a tu madre? ¿Esto ya está hablado? Estos tres primeras giras Va a venir Aunque sea lejos Tengo que garpar el pasaje Me lo exigió Un día Voy a poder faltar al colegio Bien Ella está contenta Pará Porque también No, me gusta ir al colegio Te gusta ir al colegio Ella es reaplicada, ¿no? Demasiado Me dicen Sarmiento en el colegio ¿En serio? Sí ¿Y el video? ¿Te gustó hacer el video? ¿Qué? El de solo vos ¿No hiciste el video de solo vos? La actriz ¿Te gustó? Sí No me acuerdo Claro, pero más chica Sí Vos tenés un lado artístico Vos ya has cantado en el escenario con tu madre Varias veces Sí De hecho, haces también Tus cosas, tu participación Sí En este show Importante que hemos grabado ¿Te acordás? No digas la aplicación No digas nada vos Sí Sí Estuvo bueno eso Muy bueno ¿Te da nervios o te copa? No No, cero Ella quiere ser actriz Quiere ser O por lo menos eso quiere hacer Quiere protagonizar una película de alguna plataforma Mira De terror y ser la hija de la protagonista O aparecer simplemente Ah, bien No solamente ser la protagonista Aceptamos también aparecer Vos tira protagonista No hagas la mía que Protagonista Trabajé en Alma Pirata y hacía la mamá muerta de Luciana López Nunca un contrato de la piba Pará, ¿das de mamá de Luciana o no? Dale boluda, tenemos casi la misma edad Tienen casi la misma edad, no, pero te digo, en las facciones Ahí, ahí, ojos claros, rubia Sí Podría ser la hermana en realidad, más que la madre Sí, no sé, no sé Sí, puede ser Porque en esas novelas, me parece, la tiraban para más chica a ella, ¿viste? Era más chica, ¿no? Sí, claro, y yo era más grande Pero el viaje en el tiempo de Cris Morena, ¿viste? Esas cosas que no se explican Claro Yo era como la mamá muerta que aparecía en el presente y todo eso Claro No, pero yo te hice de todo Novia de Pablo Charri Que me dijeron 10 capítulos mínimos en Resistiré Uno y nunca me llamaron más No ¿Qué hiciste? ¿Felan 10? La novia de Pablo Charri La ex Ah, bueno, bueno ¿Muerta también? De ahí No, esa estaba viva y le debía plata a él Ay, mierda Siempre en una Todo, todo, todo lo de Cris Morena te lo hice, todo, moonfrag Bueno, estuve en 100 argentinos dicen ¿También? Sí ¿Como conductora? Reemplazando a Darío Barazzi Estuvo muy bien eso Era un mes el contrato y estuve tres días Mierda, ¿qué pasó? ¿Te dieron una explicación? Sí, es mucho porque estaba en el juego de la boca, me dijeron Ah, está, laburando mucho Pero yo suspendí otros laburos Claro Tenemos un oyente en línea, a ver, hola, buen día, ¿quién habla? Hola Hola, ¿cómo es tu nombre? Aguaclara Ferreira ¡Qué hermoso nombre! ¡Ey! Sí, Aguaclara Largo ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Diez años Aguaclara ¿Tu edad? ¿Quieres saludarla, Aguaclara? ¿Cómo se llama? Aguaclara Aguaclara Es una Aguaclara Exactamente Es hermoso el nombre ¿Por qué llamás Aguaclara? Nunca había escuchado Porque justo había escuchado el número para llamar Sí Y quería empezar escuchando una canción que me gusta con la radio ¿Qué? Sí, en la radio que me gusta una canción que me gusta Ay, me encanta ¿Qué canción es? Está saliendo el sol ¿Qué? Está saliendo el sol Intoxicados Te mató, ¿no? Sí, está saliendo... Es la de Intoxicados, ¿no? ¿Te acordás del ritmo? Sí, sí, ¿cómo no nos vamos a acordar del ritmo? Lo que no sabemos la letra Pero si no la sabemos La buscamos La inventando La inventamos La inventando La inventando También va al colegio a la tarde Como ella Puede ser, ¿no? Sí, pero ¿qué? Diez años No, no tengo ninguna Aguaclara No, pero otro colegio Pero a la tarde Nunca había escuchado ese nombre Yo tampoco Me parece re original Sí Bueno, tira para arriba, ¿eh? Raro y original ¿Vos la sabés? Juan L Dale Está saliendo el sol Que es Sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría Porque la luna apareció Y me invitó a estar con ella Hasta que vuelvas vos ¿La sabés, Dani? No, pero la inventamos, mirá Ya está saliendo el sol Que es Le encanta inventar ella Sin duda mi Dios Aunque no cierre el ojo Toda la semana Y tenga ganas de desmayarme esta cama Y de recibir Su bendición ¡Odios! 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 Pará Se vienen las fechas Antes de que cerremos con alguna Igual las puedes buscar en tu Instagram Esto es cierto, ¿no? Tienen un link para saber Cómo comprar entradas Sí, ¿viste cuando hice el link en mi bio? Y hay gente que no sabe Que es en la bio Yo no me enteré Pero cuando vos entras al link Dicenle a Chepi Comenta Amante Todo lo demás Y ahí dice link Entonces vos entras ahí Y ves todas las fechas Y compras todo ahí Excelente Muy barata puse la entrada, ¿eh? Sí Sí, posta En estos momentos Exacto Del país 17 y 18 de mayo Atención Chaco Dani y Nachepi Con Vivila como querés El 19 Va a estar en Formosa O sea, Chaco Formosa Ahí atentos Estás haciendo este paseo ahora Es un show nuevo Así que Los que fueron la vez anterior A ese teatro Nada que ver Que te chiquetearon el culo ¿Te acuerdas que no llevas mal la voz? Sí, sí Me mató la voz Y Evelyn Me tuvo la mano Adelante del enfermero Y me tuve que poner un decadrón En el culo No, no sé lo que fue eso ¿Eh? Hay video, hay video En el trompetero En el trompetero El 24 de mayo en San Fernando Después Lomas, Devotos, Cañuela, La Plata, Palomar, Canin, Pilar, Córdoba, Villa María, Córdoba y Tuzangoban, Firmer, Mercedes, Morón y Cobar Pero la más importante y más reciente La que se viene Chaco y Formosa Ahora 17, 18 Y Villángela creo que está ¿Qué? Voy a ir Bien Vamos a ver Vamos Che, tenemos un llamado en línea Un oyente más pidiendo un tema Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Soy Noemí ¿Noemí? Sí Hola, Noemí, ¿cómo estás? ¿Te dicen? Yo tengo una tía que se llama Noemí Le dicen Mimí ¿Cómo te dicen a vos? No, eh No, eh Pero me confunden con ella siempre Excelente, claro, claro Che, estamos con poco tiempo Pero queremos que pidas tu canción Noli ¿Qué querés pedir? Me vine hace nueve años de Formosa Y mi primer tema que escuché en Buenos Aires Fue Mi Buenos Aires querido Ay, pero qué difícil te pusiste, yegua Mi Buenos Aires querido Pero la verdad es espectacular Porque la sigo en Instagram hace un montón Gracias, mi amor Te voy a improvisar Porque el guitarrista tiene menos tango que yo, fútbol Pero pará, con los acordes no te sirve ¿Hincha de Dani? ¿Quién, yo? Sí De Tigre ¿De Tigre? De Tigre Tigre, yo soy de River y de Tigre Ah, mirá Sí Por las dudas Por las dudas, porque yo no me caliente Pero estoy en competencia Porque mi tío es de Boca Mi papá es de River Entonces soy una mezcla Vos tenés camiseta de todos por las dudas Y le vas mangueando al tío que más te convenga Claro, yo me voy poniendo las camisetas cuando los veo Obvio, papi y regalo Te lo hago cortito porque no hay tiempo, ¿sabés? Sí, sí Bueno Gracias, Noe No, gracias a ustedes, chica Buena semana Gracias, igualmente Sácame la música de fondo porque esto es tremendo Esto es un clásico Esto es... Uy, te está dando cámara además ¿Ah, sí? Sí Escucha Oh, y hermoso Hermoso Hola, vivo Vivo, no va a cantar Mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvido Y hay que te la mezclo con cacho Antes del amanecer ¡Ay! ¡Ay, Dios! 17, 18 de mayo en Chaco Pueden ver a la Dani con un gran show Gracias, Fer, ¿no? Fer Fer Chavis Pueden hacer un montón de fechas Un montón de fechas seguramente por tu barrio O cerca de donde vos estés Así que entra en el link de Instagram Y fíjate cuándo y dónde Así sacas entradas y ves a Dani a su equipo Gracias, chicas Gracias a vos Estoy para venir una vez por semana ¿En serio? Sí, sí, sí Me traigo una sección Sí ¿Todo tiene que hablar como Pa, pa, bla, bla, bla ¿Cómo se llamaba? Pandiela, Pandiela 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 Pandiela, agárrate la vela No, no, así no te va a contratar Ah, no, no Ah, bueno ¿Cómo? No, no, no O te traje una vela Nos escuchás UrbanaPlayFM.com ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet Que tiene fragancias intensas y duraderas Con esa limpieza fácil y efectiva que buscás Usá Poet en múltiples superficies Y dale un toque único a tu casa Con Poet Sentí tu Casa Lea atentamente el rótulo Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas Hoy compré cebada gauchada La cociné mientras cantaba Hacer eje La riz como el arroz Y es solidaria Cuando compras Cada paquete que llevas le das cebada a muchos más Genialidad Comé cebada gauchada, es rica y nutritiva Conseguida en el superventada.com.ar UrbanaPlay anuncia Señoras y señores El sábado, primero de junio Fútbol o muerte en el Teatro Grand Rex Compra tus tickets en tuentrada.com Fútbol o muerte en el teatro Así como lo escucharon muchachos Vamos a estar nosotros tres La piba de espalda Invitados especiales Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Fútbol o muerte Primero de junio En el Teatro Grand Rex Un evento UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves Enciendo el parlante Se enciende alta previa Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Participá en el concurso Fans de la carne vacuna Una pasión argentina Y gana viajes y premios increíbles Para vos y tus compañeros del cole Encontrá las bases y condiciones EncarnaArgentina.org.ar Arroba UrbanaPlay FM En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook Interactúa y compartí UrbanaPlay 104.3 Somos la radio que ves Si sos de los que saben Que ese estante más que flotante Ya es levitante Y ese relleno con papelitos Y escarbadientes ya no sostiene Ni tu estante Ni tu dignidad Parsex es para vos Porque contamos con adhesivos Profesionales y asesoramientos Para que saques a ese habilidoso Que llevas dentro Parsex pega con vos Milky Chance Llega a la Argentina 21 de mayo En C complejo Arte Media Milky Chance Conseguí tus entradas Por Pasaline Lo escuchaste en la radio Lo viste en la radio UrbanaPlay 104.3 Gustavo Sainz Gobernador de la provincia de Salta ¿Cómo votaron los diputados salteños Que responden políticamente A su gobierno en la provincia? Gobernador Creo que es necesario acompañar Como se ha hecho en todos los gobiernos A todos los gobiernos Que han sido elegidos por el pueblo Todos los presidentes Han tenido la oportunidad De tener las herramientas Para llevar adelante Aquello que la gente ha votado Ha acompañado Y bueno, ya después depende Del gobierno nacional De que las cosas le vayan bien Y eso sería bueno Para todos los argentinos Y si le vas mal Bueno, no será por culpa Ni responsabilidad De los diputados De los gobernadores Sino de ellos De acá en más María O'Donnell Lunes a viernes 6 a 9 UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Cuando doy clases Pongo toda mi energía En casa La cuido Si tus puertas y ventanas No cierran bien Usá burletes Para que no se pierda el calor Cuidemos el gas Es un mensaje De las distribuidoras Y transportadoras De gas natural ¿Por qué uso Personal Pay Y no p***? Me la recomendó Mi amigo de fútbol Porque con su tarjeta Prepaga Visa Personal Pay Tiene bocha de beneficios En chango más Shell YPF Mostaza Burger King Fredo Y mucho más Cuando algo está bueno Está bueno compartirlo Personal Pay Más información en www.personalpay.com .microsistemas S.A.U. Generalorno 690 Capacuy 30 57 29 75 83 1 UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves 11 menos días En la República Argentina Hace un frío bárbaro El día de hoy 12 grados 3 La temperatura Pero la sensación térmica Se siente menor Más baja Digo la verdad No te podés Llegar a sacar el abrigo Pero La buena noticia Es que salió el sol El cielo está bastante despejado No sé si hay alguna nube Pero Está re lindo Y Te decime si no salió el sol No Porque vinieron ellos Los dos Uy Dos tipazos Hay que La verdad Muy buenos en lo suyo De lo más requerido Los mejores Acaso Tenemos A José Bianco Y el queridísimo Jairo Bienvenido Jairo Estracha Jairo Estracha ¿Cómo están? Puede ser que baja la temperatura Y el del clima no te avisa Mirá Si vos le vas a reclamar algo Antes decirle feliz cumpleaños Porque ayer cumpleaños José Bianco Sí, ya me dijo Gracias, gracias a todos Feliz cumple amigo Muchas gracias Por todos los regalitos Que me mandaron Me salvaron la verdad Es muy lindo Cumpleaños en la radio De verdad Sí, es verdad Igual Es cierto Muy copado Porque parece que juega Pero no Es cierto Porque la radio te da una picada Tenía picada La torta Tenía el helado Una cosa de locos Y casi que no tuve que hacer nada Dice solamente el guiso Excelente Vamos todavía Alto guiso Alto guiso Festejate cumple Sí, vino la familia Y nosotros no nos fuimos ¿Qué pasó? No somos tu familia La verdad que no Yo vivo en un tres ambientes Mal administrado Dos ambientes Por él Y me cayeron doce Yo decía Faltaba Julio Bazán Y era mi villa Porque estaban todos Durmiendo en el living ¿No lo vieron en el programa? Sí, ya sé Y era eso Estaban todos tirados en casa Te extrañamos Hermoso Yo soy feliz haciendo eso Imaginate que me compré un colectivo Y meto 15 personas Así que Claro Estoy acostumbrado Es cierto lo que dice Leo Y nadie no está más Entonces bueno ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Estaba mal administrada Sí No me sale ahora la palabra técnica Pero tenía un déficit habitacional Claro ¿Cuántos años? El ministro de planificación No vino A casa ¿Cuántos años? 42 Y todavía no aprendo Que no puede venir mucha gente En dos ambientes Pero bueno Espero que la haya pasado bien Eso para responder Por qué no vinieron amigos Porque muchos me dicen No festejaste Sí, festejé Pero ¿Y el fin de semana No haces algo? ¿Una fiesta? ¿Algo? ¿Una celebración? No, no, no Este fin de semana Por ahí agarro el colectivo de nuevo Pero con la familia esta vez Por primera vez Vamos a ver a dónde vamos Buenos planes Jairo, ¿cómo andás? Bien, yo no festejé Quería avisarlo Porque cumplió febrero Así que Claro, pero por ahí el día del trabajador El día del trabajador De eso quiero hablarles Si me dan un segundo ¿Les parece? Pero cómo no Porque todos decían No, es el día de José Bianco Que es un trabajador Pero no Es el día del trabajador Y es loco lo que pasó ayer Por tres vías Una La calle Hubo Movilización De la CGT Confederación General de los Trabajadores Y también de la izquierda Con algunas otras Organizaciones sociales Y fue una Movilización Con figuras Un poco desgastadas Del mundo del sindicalismo Que generan Poca adhesión Poca explosión De ganas De que te representen ¿Y qué generan? Y generan O indiferencia O rechazo O en todo caso Para algún trabajador De su sector Podrá tener adhesión O algún reclamo Pero en términos generales De la sociedad Genera Desconfianza Porque el universo Del sindicalismo Que está hace décadas En sus puestos Genera Por lo menos De che Están mucho más ricos Los sindicalistas Que hacen mucho Que no laburan De lo que laburan Sus representados Que los que están representados Pero mientras eso Pasaba en la calle Que repito Después tenías dirigentes De toda valía De todo tipo También participando Como en todo día Del trabajador Se dio algo A nivel gobierno Que es muy Descriptivo De lo que está pasando En el mundo del trabajo Porque hicieron Dos expresiones Separadas El presidente Javier Milei Y la vicepresidenta Victoria Villarruel Que las voy a pasar A compartir Después las interpretaciones Podrán ser múltiples Pero que es muy interesante Porque hicieron Expresiones Los integrantes De la fórmula presidencial Hablándole A dos universos Distintos Del mundo del trabajo Y a mí me resultó Muy interesante Como análisis Escuchar El mensaje Que subió La cuenta de Twitter De la Casa Rosada Por el Día del Trabajador Con imágenes Que ustedes Los que estén viendo En YouTube Twitch Caseta O O los que escuchen La voz en off Del presidente Javier Milei Porque quiero marcarles algo A ver si compartimos Ese análisis Miren Escuchen Lo que subió ayer La Casa Rosada Con las palabras De Javier Milei Esa mayoría silenciosa Que se compone De los que trabajan De los que producen De los peones rurales Que se levantan A las 4 de la mañana Del que atiende un negocio Del cuenta propista Del trabajador informal Del joven Que no encuentra trabajo Y de las amas de casa Y de las amas de casa Que tienen la enorme tarea De educar a nuestras generaciones futuras Y sobre todo A todos los argentinos de bien Porque hoy comienza La reconstrucción de Argentina El mensaje de Milei Mientras se ve gente Épico Haciendo eso Con música épica Ustedes se dieron Escuchá esta parte O aquellos que queremos sacar A gente de esta miseria Fijate lo que él hizo Le habló A todo un universo laboral Que podés resumir Con poca registración Dijo Los trabajadores informales Dijo Los cuentapropistas Dijo Los peones rurales Que en muchos casos Están sin registrar Habló del que abre Su comercio todos los días Que es un laburante Pero no tiene un patrón Sino que es alguien Que está por sí mismo Como Ninguna relación De dependencia O sin tenerla Claro Está hablándole A un universo Que por ser muy lineal Y muy esquemático Es el que no estaba Bajo la representación Tradicional de la CGT Que estaba en la calle La CGT Son gremios Que tienen Actividades registradas Y que van todos los años A discutir con las empresas Su paritaria O sea Son gente Que tiene un trabajo En blanco Con un gremio Que lo representa Y discute su salario Que pasó a ser Una minoría Dentro del universo De el trabajo Que hoy existe Porque el trabajo Que más se generó Durante Solo por ser muy Este Corto en el análisis En los cuatro años De Alberto Fue mucho más Fue mucho más El cuentapropismo Y trabajo en negro Que el trabajo registrado Y si vos te fijás Salvo creo que Juan Grabois En el espacio Peronista No hay nadie Hablándole Como Milley A ese universo Y fíjate que al final Cuando él enumera Todos esos trabajadores Que no tienen Registración Que no están en blanco Y te hablan Esos que te hablan De derechos Que no existen Porque el tipo Está diciendo Te viene a hablar La CGT De que vas a perder La indemnización Al chofer De Uber O de Cabify Y le vas a decir Que va a perder La indemnización Claro Si Al cuentapropista Si vas a una factura Todos los meses ¿Y por qué crees Que elige hablarle A esa parte del trabajo? Porque son más Porque no tienen La representación Del peronismo Porque no tienen La representación Del sindicalismo Porque es la gente Que está más enojada Con el sistema Porque es la gente A la que el mensaje De te van a sacar derechos Hace que hagan hombritos Como diciendo No estoy diciendo Que tenga razón Porque alguno te podrá decir Bueno A esos tipos Le podés buscar la manera De que consigan Un trabajo en blanco ¿Por qué tenés que desarmar Las condiciones Que tienen los que sean Trabajo en blanco? No estoy metiéndome En análisis Estoy diciendo Es muy claro Que el día del trabajador Él le habló Al trabajador informal Mientras en la plaza Una parte De los que movilizaban más Y que le van a hacer Ahora un paro El 9 de mayo Son los que tienen Trabajo formal Está recontra claro El caso Completo lo que fue El día del trabajador ¿Dónde fue Victoria Villarruel? A un sindicato Ayer Para mí es Muy interesante Lo que hizo Ahora la vamos a escuchar Y ver Victoria Villarruel La vicepresidenta En el sindicato De gastronómicos Que en la ciudad De Buenos Aires Conduce Dante Camaño Que es el Cuñado De Luis Barrio Nuevo Que es el que conduce Ahora están peleados El sindicato de gastronómicos A nivel nacional Pero Escuchen Vamos a poner un tramo Hasta donde Llegan unos aplausos El discurso Si no les parece Bastante Peronista De derecha Porque hay varios Peronismos en la vida Pero hay un peronismo Nacionalista Católico Histórico Que a mí me aparecía Mucho en palabras De Victoria Villarruel Hablando de Pueblo Comunidad organizada Capital Trabajo En un sindicato Escuchala Dejamos de hablar De trabajo Como el principal Ordenador social De la comunidad organizada Y terminamos hablando Exclusivamente De alimentar Con impuestos abusivos A un estado Paquidérmico Enferno Decadente Que estaba más interesado En arrancarnos De las entrañas Nuestros valores Nuestras tradiciones La dignidad De la persona humana Nuestras creencias La importancia De la familia De las organizaciones Sociales Y principalmente Lo que quisieron Arrancarnos Fue la visión Colaborativa Entre el capital Y el trabajo Para construir La felicidad Del pueblo Y la grandeza De la paz El sonido está sucio Pero si yo no te digo Quien habla Está diciendo Nos quieren arrancar La visión Colaborativa Entre el capital Y el trabajo Para construir La felicidad Del pueblo Y la grandeza De la patria Decime si eso No es Full peronismo Del 46 Dicho por Victoria Villaruel En un sindicato El día del trabajador Para mí es Recontra interesante Por dos vías Porque no tengo las respuestas No sé si te lo va a decir Cairo o Liber Jairo ¡Ah! Perdón Porque ayer nace otro personaje Que es Liber Jairo Muy fácil de entender Están las antípodas Pero él se mueve En esos dos aspectos Él tiene una bipolaridad Doctor Jekyll y Mr. Hyde Exacto Pero o es Que lo tienen repartido Así como fórmula presidencial Escuchame Yo voy Vos hablale a uno Yo le hablo a otro Es a lo que le habló siempre Milley Y vos construí Y hacé acuerdos Un sindicalista Bueno Luis Barrenuevo Había hablado bien de Milley En la campaña Después se distanciaron Hugo Moyano Hizo un acuerdo Para que salga A la parte De reforma laboral Se distanciaron Cuando le fue mal Se distanciaron Cuando le fue mal Lo que quiero decir Es que Puede ser O una estrategia O atención Que es la otra pregunta Atención Victoria Villarreal Tiene un proyecto propio Más peronista No puede ser ¿Lo crees eso? Acordate El perfil De la columna Del Financial Times De hace dos meses Que Escribe El diario británico Que lee todo el establishment Che Hay que mirar A la vicepresidenta Victoria Villarreal Porque tiene un proyecto propio Y ella lo postea En su cuenta de Twitter Y cuando se da cuenta Del quilombo Lo borra Claro Más Las diferencias En su momento Con Karina Milley Más Otro tipo de movimiento De ella Que en el Senado Es mucho más Acuerdista Que rupturista Yo lo pongo Como que un poco Ella Además La mirada de ella Muy Fuerzas Armadas Que Nunca había que olvidarse Perón era militar Y venía El universo De las Fuerzas Armadas Que un universo Del peronismo Ha sido Más nacionalista Católico Le dan un componente De que tranquilamente Ella puede ir Hacia un modelo Donde incluso En otra parte De ese discurso Reivindica lo colectivo Cuando Milley Ha dicho El colectivismo Nos ha arruinado Y todo el tiempo Habla contra El colectivismo Es decir Contra los derechos De las mayorías Hay un tramo Donde ella dice Lo individual Y lo colectivo Tienen que reconciliarse O sea Es Si no tiene problema De diferenciarse Hasta de la mirada Del presidente Cuando opina diferente Lo expresa No, no, no Dice en un momento Yo soy frontal Y marco mis diferencias No dice de quién Como con el aumento Por eso Uno puede recoger Enseguida Mucho como Que te agarra En el carrete O decís Ah, pero esto Hace juego Con otras cosas Que hizo ella Por eso Tranquilamente Puede funcionar Como una estrategia Che, vos sumas sindicato Yo sumo Trabajador informal Pero me imagino Que hay una Un alert Que le llegó A Karina Milley Ayer que dice Victoria Alert Vos haces Escribís libros A pedido Porque yo creo Que me escribas Uno De presidentes Versus Vicepresidentes Podemos hacer Una enciclopedia Por eso Yo estoy listo Para leerlo ¿En la Argentina Mucho? Un tomo O sea Menem Dualde Menem Dualde Se pelearon Kirchner y Scioli Cuando arrancaron A Scioli Le sacaron Toda la fuerza Que tenía Porque dijo Creo que habría Que subir las tarifas Le sacaron La secretaria de turismo Tom Pum Cobos Cobos Cristina Que la campaña Era Cristina Cobos Y vos Al año Pum Alberto y Cristina Alberto y Cristina Creo que Macri y Michetti Salvo Macri y Michetti Que tampoco Michetti Tenía mucha proyección Es el capítulo más tranquilo No No tenés otro caso Pero Si estamos viendo Un clásico Así que ahora te trabajo el libro Después me decís Para cuándo Lo presentamos juntos Yo te No sé Quiero saber ¿Qué dice el chat de YouTube? ¿Fue Cairo o Liber Jairo? Es muy lindo que preguntes esto El chat Ya te digo ¿Qué es lo primero que leo? Además ¿Ele o más C? Sí A ver Acá dice Política ¿Vos sabés que espera mucho tu columna? Sobre todo el chat de YouTube Para jugarla Ansiosamente Hay cosas que no se pueden leer también ¿Te digo una letra? ¿Me decís el insulto? Capo Jairo Ahí está Capo con K Y un Cairo Cairo es todo mentira Estamos mejor que nunca Tenemos como los sueltos más altos de la región Y la pobreza más baja Estúpido Cairo Dicen que es Cairo Hoy vino Cairo Hoy vino Cairo Salud Ahora lo más voy a buscar a Liber Jairo On el programa de descuentos y beneficios De Acción Energy Auspicia El temón del día ¿Qué lindo? Coldplay Esto es Higher Power A las 11 y 5 de la mañana Sometimes I just can't take it Sometimes I just can't take it And it isn't alright I'm not gonna make it And I think my shoes untied I'm like a broken record I'm like a broken record And I'm not playing rock Just wanna call out by and kill me Till you tell me on the heavenly phone Hold tight Hold tight Hold tight Come on Come on Come on Come on Come on Don't let go Hold tight Hold tight Oh, it's alright It's alright, it's alright You said I got my hands up Shaking just to let you know That you've got A higher power Got me singing every second Got me singing every second Dancing every hour Oh, yeah You've got a higher power And she really saw her I wanna know This boy is electric This boy is electric And you're sparkling light The universe connected And I'm buzzing Night after night This joy is electric This joy is electric And you're circuiting through I'm so happy that I'm alive Happy I'm alive At the same time as you Cause you've got A higher power Got me singing every second Dancing every hour Oh, yeah You've got A higher power And she really saw her I wanna know I wanna know Oh, yeah You've got My hands up Shaking just to let you know Now you've got a higher power You've got me singing every second Dancing any hour Oh yeah You've got a higher power You're once in any right time I'm going a million miles an hour When for a song I've been down on my knees And your love song You've got me over and over Oh yeah I've been down on my knees And your love song I've got me over Oh yeah 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 Cuando se trata de cuidar a los que más querés Busca dar el 100% Hacelo con Ayudin Ya que lográs 100% de limpieza efectiva Más desinfección Llevas mucho más cuando elegís Ayudin Llevala a Lavantina número uno de Argentina Lea atentamente el rótulo Vas en Ilsen, Equi Retail Index, Lavantina, abril 2023 Protegé tus paredes de la lluvia con Plavicon Muros Todo tiene solución Poné de Plavicon Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulkin Sábados 10 a 13 Urbana Play 104.3 O cuando y como quieras en En UrbanaPlayFM.com Punto Caramelo Somos la radio que ves Es todo, todo lo que quiero Hierro Casa de Fuegos Una parrilla moderna con una original coctelería de autor Vení y comprobalo vos mismo Hierro Boulevard del Mirador 220 Nordelta Y Costa Rica 5602 Palermo El Argentina cumple 30 años de moda, estilo y tendencia Looks para celebrar Secretos de belleza parisinos Y un recorrido por nuestras tapas más icónicas Además, Valeria Maza y su hija Taína Fusión emblemática de generaciones Ya está en tu kiosco Viví en modo El Nos ves Nos escuchás UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Hoy compré cebada gauchada Me iluminé La cociné mientras cantaba Hacer ejer La herví como el arroz Y es solidaria Con mi compras Cada paquete que llevas Le da cebada a muchos más ¡Genialidad! Comé cebada gauchada Es rica y nutritiva Conseguida en el superventada.com.ar Televisor Microondas Cafetera La vajilla que le daste de tu abuela Nada te costó tanto como tener la casa que querías En Prosegur Alarms Sabemos que son tiempos difíciles Por eso Instalando tu alarma hoy Congelamos el precio de tu abono por 4 meses Nada es tan profesional